El problema es que se trata de hacer el papel periodístico, pero también, wow, es que ha habido demasiado evento aquí en la Feria de Cali, al cual ha sido imposible no asistir, recibe uno muchas invitaciones, tú sabes que cuando estamos en este medio, y más que saben que estamos pues haciendo el cubrimiento especial, nos han invitado a demasiados eventos, hemos estado regados, de hecho teníamos como tres días sin vernos, ¿no? Sí, porque hemos estado cada uno en diferentes espacios. Que nos corresponde, guerreando, pateando calle como quien dice, pero bien contentos de poderles llevar a ustedes toda la información bien ampliada, correcta y perfecta como es para ustedes, para que ustedes, los que pues digamos, no solo los que están aquí en Cali, sino los que no han podido disfrutar de la feria, que están en el exterior, puedan sentirse como en casa, viendo pues la parte interesante y de una manera diferente, como lo teníamos en nuestro eslogan, para la Feria de Cali. Sí, como tú lo dices, desde puntos estratégicos de la ciudad, hemos estado en el día, en la tarde, en la noche, en diferentes lugares de Santiago de Cali. Hasta la madrugada. Es lo mismo. Mira, bien chévere, hoy seguimos aquí desde la Carpa Club San Fernando, ya mejor ubicados, como pueden ver ya estamos más VIP, con una mejor pues locación, esperando que hoy también vamos a tener artistas invitados, hoy ya más calmados, más tranquilos, ya ustedes pueden ver a una de las ahorita Ríos ya más relajada, asumo que estás cansada ahorita, ¿cómo estuvo la faena de ayer? Cuéntame. Ayer estuvo genial, la verdad pudimos asistir a muchos eventos, de hecho, a lo largo del programa, vamos a mostrarles a ustedes un poquito de lo que fue todo el día de ayer, pudimos asistir al concierto joven que les habíamos comentado, le habíamos hecho la invitación, llevamos a usar la transmisión del Cali Viejo, que estuvo hecho muy bonito, las salas que hubo fueron como muy representativas, la verdad, fueron muy bonitas y ya. Sí, está bien. Ayer que fue el día de Cali Viejo, no sé si tuviste la oportunidad de estar ayer siendo parte de ese desfile. Tuve la oportunidad de ver algunas presentaciones del Cali Viejo, artísticas muy lindas, las personas contribuyendo al arte de la Feria de Cali, los sanqueros, todas las historias que envuelven estas manifestaciones culturales referente a lo que es Cali y a lo que era Cali hace muchos años y a lo que tiene que ver con íconos de nuestra ciudad, como son los Cerros de las Tres Cruces, Cristo Rey, la Calle Quinta, todos estos lugares caleños que han tenido una trascendencia autóctona en toda la cultura del caleño y del Vallecaucano. Claro que sí, nombras eso y también hay que resaltar dentro de esa parada, de ese festival, también lo que son las asociaciones culturales de las comunas. Ayer se resaltó bastante lo que es las actividades culturales, vuelvo y repito, valga la redundancia, dentro de las comunas y obviamente el deporte y también se dio algo muy bonito y muy interesante que fue el apoyo al deporte para menos válidos, por decirlo así. ¿Cómo viste eso? Fue algo muy bonito, la verdad, creo que a mis compañeros y a mí nos sacó las lágrimas, literal. Literal, pues, porque Laura llora por todo, pero literal sí hubo lágrimas, yo sé que sí. Sí, sí hubo lágrimas, fue muy bonito porque nos mostraba la representación de diferentes deportes, y verlos ahí, uno como que es algo que le da mucho para pensar, de valorar y que es una persona que tiene una energía extrema. Claro que sí, el querer hacer las cosas, creo que el mensaje importante es que el querer hacer las cosas no tiene límites, de verdad que bien bonito ver, por ejemplo, me tocó ver a una muchacha en particular, pues, que como que es atleta de tenis, tiene su cuestión, pues, su incapacidad, por decirlo así, y también iba jugando tenis bien contenta y dándole a la silla de ruedas bien contenta. Yo te digo, hacer eso, hacer eso en ese paraje de la autopista suroccidental hasta arriba es largo, el recorrido es largo, de verdad que sigo mancado, seguimos mancados. Y ha sido lo más importante, tenemos la nota para ustedes. Tenemos la nota especial para ustedes, dentro de poco ya la vamos a pasar, cuéntame. Que ha sido interesante también que en esta Feria de Cali ha estado el deporte presente. Sí, señor. El 26 de diciembre, el 25, 26, que fue el Grand Prix, que también tuvimos esta caravana de ciclistas metiéndole la mano al deporte en la Feria de Cali, ha sido una Feria de Cali que ha tenido de todo. Bueno. Algo que mencionábamos era eso, en esa feria, normalmente siempre se resalta mucho la cuestión del deporte, pero esta feria fue especialmente, como decías, el Grand Prix, porque Cali es como una de las partes principales para el deporte, tiene los mejores lugares. Correcto, desde la consigna que se hizo, no solo Cali, sino el Valle del Cauca, Generación Valle de Oro Puro, y han salido muchos atletas aquí del Valle del Cauca, especialmente desde aquí de la ciudad de Cali, porque Cali es como el centro donde todos estos atletas, digamos, de alto rendimiento han salido y se han traído, pues, grandes honores en diferentes modalidades de deportes de alto rendimiento. Por ejemplo, tenemos la historia del pesista, que él es Vallecaucano. Tenemos a María Isabel Urrutia, a Óscar Figueroa, a la Chechua Aena, entre otros. Muchos representantes. Entonces, lo que te digo es que ahora el departamento se ha dado a la tarea, pues, de resaltar el valor deportivo, porque de verdad que ha dado frutos. Han traído entrenadores extranjeros en cada especialidad y mira que ha dado frutos, digamos, a punta de oro, ¿no?, por decirlo así. El oro también vale. Mira, y ahora que tú mencionas, me dio un poco de risa porque dijiste que estábamos resaltando la parte deportiva. Bueno, qué más deporte que esa bailoterapia de la área que ha habido aquí en Cali. Sí. Por eso ha habido fiesta y baile por todos lados. Bailoterapia. No más ayer aquí en la Carpa Club San Fernando, se abrió con el Gran Combo de Puerto Rico, imagínate tú. Tremendo baile, estuvo esto ayer, ayer estuve vacilando, pasando la chévera aquí en la Carpa Club San Fernando, haciendo el trabajo de prensa y miren como lo digo, lo digo así, prensa, porque la verdad que no queda tiempo mucho de hacernos, sino que toca bailar, porque la verdad que la energía de estas orquestas que han traído para esta Feria de Cali aquí en el parche Club San Fernando ha sido espectacular. Se goza y se trabaja. Buenísimas. Han sido muy buenas. Igual uno está entrevistando, está preguntándole a la gente y el piecito se va moviendo ahí como... Claro que sí. Quiero ir a bailar un ratico, quiero ir a gozarme de toda esta Feria. Mira qué complicado, qué complicado para nosotros los que hacemos este papel de este lado periodístico, por ejemplo, estar haciendo una entrevista, estar de este lado escuchando un tema que uno se lo sabe, que es pegajoso y empieza uno a tararear, se te va el ruedo de la entrevista. La verdad que ha sido complicado, pero muy divertido de hacer, muy ameno. Les recuerdo que estamos en vivo a través de www.multicanaltelevisión.co y a través de Facebook Live por nuestras redes sociales nos pueden conseguir como Multicanal Televisión. Si no sale, ponga Multicanal Televisión Cali que allí saldremos también. Y también para las personas que se han perdido las transmisiones de días anteriores, nos pueden buscar por la página de YouTube de Multicanal Televisión. Ahí van a encontrar todas las transmisiones que hemos tenido, las salidas que hemos hecho, a los diferentes eventos que han estado ocurriendo en esta sexagésima Feria de Cali, que han sido buenísimos, muy interesantes y pues ahí es muy fácil. YouTube, Multicanal Televisión y están listas. Tiene para escoger lo que quiera para ver. Bueno, pero yo les doy una pregunta a ustedes dos. Aquí pues los compañeros que han estado nos han salvado la pregunta y es ¿Cuál es el evento de la Feria de Cali que más les gustó a ustedes? Que ustedes dicen no me lo puedo perder, es que si yo no estoy ahí no lo pueden hacer. Para mí el evento el mejor o el que más injerencia tuvo, que ya pasó, para mí fue el de los Bamban aquí mismo en la Carpa Club San Fernando. Creo que los Bamban de Cuba siguen siendo una orquesta con demasiada demanda y que es buena de todos los temas. Es una orquesta que se monta una hora y quince minutos, tiene diecisiete temas y dieciocho son buenos. Pone a bailar a niños y a grandes. Para mí ese día aquí en la Carpa Club San Fernando fue como el éxtasis para mí de la Feria de Cali. Sin embargo he estado mucho dentro porque es que, como te digo, están todos los artistas, no solo pegados sino los de gran remembranza aquí en Cali. He estado en muchas fiestas nocturnas, obviamente de salsa, pero para mí el plato principal fue ese Bamban. Sin embargo, hoy se presenta aquí en la Carpa Club San Fernando uno de mis artistas favoritos que es Bobby Valentín, quien esta noche irá presente y Bobby Valentín también tiene una parreanda de temas espectaculares. Entonces pretendo estar aquí, si Dios quiere, obviamente cuando digo Dios quiere, hemos visto y quería hablarles de este factor de la lluvia que ha sido determinante para esta Feria de Cali. Creo que es una Feria de Cali particular, ¿no? Por la cantidad de agua que ha caído, ¿no? Sí, como lo decíamos en transmisiones anteriores, referiéndonos al combo de Puerto Rico, no es un verano en Cali York, sino un invierno en Cali York porque la verdad es la primer feria en que vemos tanta lluvia. Siempre era como la lloviznita para refrescarnos, pero ha sido algo horrible de que hasta las 8 de la mañana está lloviendo. Pero, refiriéndonos ya a la Bamban, decíamos que no había Feria sin Bamban. Sin Bamban, correcto. Es que Feria de Cali sin Bamban es complicado nombrarlo. Bamban siempre siendo presente y sigue la gente siendo fiel a la música de los Bamban y coreando durísimo y viniendo a ese evento. ¿Te ha tocado, Lita, porque soy algún evento de Bamban en vivo? He visto los Bamban en vivo. Es un espectáculo que... ¿En Feria de Cali? En Feria de Cali no los he podido ver. Es que Feria de Cali tiene ese sabor especial porque la gente como que está animada al doble. Está así. Tienen la temperatura arriba para rumbear con los Bamban. Sí, pues en Feria de Cali, infortunadamente no he tenido la oportunidad de verlos, pero sí sé que son unos músicos excelentes que ponen a rumbear y suben la vibra en muy poco tiempo. Será que esta Feria de Cali se ha habido de forma especial. Me tocó la del año pasado como visitante, como rumbero también. Este año que hemos estado haciendo el trabajo comunicacional, he visto la gente más integrada y muchos más eventos que el año pasado, creo. De hecho, quiero que me comentes de un evento que te colaste, porque la palabra es colar, que te colaste ayer, que también vimos bastante artistas nacionales. Cuéntanos de eso, Laura. Bueno, yo creo que te refieres al concierto, joven. Ajá. Fue muy chévere, la verdad. Pudimos tener la oportunidad de estar mucho más cerca de los artistas. Igual más adelante traemos por ustedes las notas, que sean ellos quienes nos cuenten cómo ha sido esta Feria para ellos. Tuve la oportunidad de compartir con Joel y Randy, en Casanova, que ya es de la casa, porque se nos metió. Y nada más y nada menos que con los traviesos, que también hicieron parte de ese concierto joven, les recordamos que el día de hoy también se va a realizar, es totalmente gratis, es en el teatro, al aire libre de los cristales, desde las 3 de la tarde, para que ustedes vayan y se peguen. El día de hoy, el artista especial traído nada más y nada menos que es de Puerto Rico, es Ñejo. Oye, Ñejo, ¿no? Oye, Ñejo. Imagínate tú, tener la oportunidad de volver a ver, por ejemplo, un Joel y Randy, que teníamos años sin verlos como dúo, y ahora otra vez partiendo tarima juntos y bien chévere que pudieran venir a Cali y poder disfrutar de ellos, que ellos son de la, digamos, cuarta generación del reggaetón y tienen muchos temas pegados y volver a disfrutar, digamos, de eso es espectacular, ¿no? Mira, y el que anda por aquí en Cali, que se quedó, a quien le mandamos un saludo especial. ¡A Wisin! Que no se despega, claro, que no se despega la señal de multicanal, es a Wisin, que está quedado por el concierto que va a haber, que es para nosotros mañana, ¿correcto? ¿El concierto del Flow es el día de hoy? Es el día de hoy, también van a estar, no solo los que van a salir a cantar, sino que hay artistas puertorriqueños del género urbano que se han quedado... Por sus colegas. Para participar, imagínate la injerencia que tiene ese tipo de eventos. Por ahí vi un mensaje de Coscuyuela, que ya dijo presente aquí en Cali, no le digan eso a Laura Ríos. Entonces hemos tenido, a lo que quiero hacer referencia es la cantidad de eventos de alto rango que hemos tenido aquí en Cali, no solo para el género de salsa, sino mira, para el género urbano, para el género cantina o género viejo, también hemos tenido música y a los artistas principales. Mira ese concierto donde estuvo Carlos Vives también, que es uno de los artistas principales, J Balvin, o sea, la Feria de Cali... Una fusión. La Feria de Cali haciéndose respetar con los mejores artistas y los mejores eventos, ¿no? Y lo que hablábamos acerca de la feria, que hubo tanta polémica, de tantos eventos que había, 56 de ellos eran totalmente gratuitos para el pueblo, para que lo disfrutaran, con una gala de artistas que no se lo podían perder. Calibroso. Sí, y también las personas que están por fuera de la ciudad, están también muy conectadas con lo que es la Feria de Cali. Y a mí me escriben, Lita, qué chévere, quisiera estar allá. Anoche nada más un amigo me mandó un audio con Cali Pachanguero y me decía, quiero estar allá, quiero estar bailando, quiero empanadas, quiero marranitas, quiero la gastronomía caleña. Y pues está feliz de, aunque sea a larga distancia por televisión o por internet, poder disfrutar de algo de la Feria de Cali. Claro que sí, vamos a seguir disfrutando y charlando de lo que ha sido el cubrimiento especial de la Feria de Cali. En su edición número 60, vamos a un cortecito comercial y ya volvemos con más. Recuerda, son Multicanal Televisión, el canal de los Vallecaucanos. No se despeguen. Pachanguero, oye. Mi canto va dedicado, al salsero como tú, que goza siempre animado. Comediantes de primera, bailarines y su escuela, y tú sentado disfrutas tremenda banda salsera. Orgullo de tu cultura, porque Cali es pachanguero, recibiendo a los turistas que llegan del mundo entero. Acuavalle es garantía de agua pura en 33 municipios, con un recurso humano experimentado, comprometido, trabajando día a día para garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Más de 800 mil usuarios confían en nosotros, y nosotros contamos con cada uno de ustedes. 58 años trabajando por nuestro Valle del Cauca. Acuavalle. Agua pura, pura vida. El Valle del Cauca. Gobernación del Valle del Cauca. Queremos darte ocho consejos para controlar el azúcar en la sangre y la presión arterial. Come más frutas y verduras. Prefiere arroz y harinas en su forma integral. Toma más agua y jugos con su dulce natural. Modera la sal en tus alimentos. Evita el sobrepeso. Muévete. Haz alguna actividad física. No fumes y visita al médico por lo menos una vez al año. Con esto, vas a conseguir mejoras significativas en tu salud. El Valle del Cauca. Las cosas no son buenas o malas por sí solas. El problema surge a partir del mal uso que les damos. Con la tecnología nos pasa frecuentemente. Te invitamos a cuidarte, evitando estos usos inadecuados. Cuando estés con la gente que quieres, deja a un lado el celular y disfruta plenamente esos momentos. Con la Lotería del Valle, ahora lo bueno se pone mejor. Y la felicidad ahora llega con más de 10.700 millones de pesos en premios. Con un premio mayor de 4.000 millones y muchas más oportunidades de ganar. Y lo mejor de todo es que compras tu billete con los mismos 12.000 pesos. Juega nuestro nuevo plan de premios a partir del 18 de octubre. Lotería del Valle. Cambia tu vida. Valle Caucana de Aguas es la entidad gestora del Plan Departamental de Agua que gestiona y ejecuta proyectos integrales de agua y saneamiento básico para todos los vallecaucanos. Llevamos beneficio a zonas urbanas y rurales de los 42 municipios del departamento. Empresa Valle Caucana de Aguas. El trabajo es la fuerza que dignifica al ser humano. En este primer año de paz hemos avanzado mucho en temas laborales. Hemos llegado en el territorio a regiones que nunca habían tenido la presencia del Estado. Pero por supuesto, faltan muchas cosas por hacer. Por eso, en el 2018, desde el sector trabajo avanzaremos con... Empleo. Formación con pertinencia. Una economía solidaria rural fortalecida. Compensación familiar. Protección para el futuro. Y una vejez más digna. Desde el sector trabajo, les deseamos a todos... ¡Feliz Navidad! El proceso MomPAS 2017, que es una estrategia para hacer iniciativas de paz y convivencia y no violencia, ha sido una estrategia de positivismo y optimismo en las comunidades vulnerables. Consiste principalmente en llevar iniciativas de convivencia y no violencia en construcción de paz. Lo que es la recuperación del tejido social, lo que es la acción social, la conciencia pública entre las comunidades vulnerables. Nosotros hemos realizado diferentes actividades, como son, junto con el Instituto Municipal de Cultura, la Gobernación y la Alcaldía, se han elegido unas fechas donde hemos hecho unas acciones sociales, más que todo con los niños, para cambiar la mentalidad de violencia, para cambiar la mentalidad de ese flagelo que siempre los ha atacado. Ya en la segunda fase de MomPAS, queremos apuntarle a lo que son adultos, en la creación de microempresas, en la creación de actividades y acciones que promuevan lo que es la no violencia y la paz. ¡Gracias! Ven y conoce Cevichería La Perla del Pacífico, donde encontrarás una variedad de platos y el mejor sabor del Pacífico colombiano. Estamos ubicados en calle 14, número 50, esquina Barrio La Selva, teléfonos 402-8870-315-5777-6165. MomPAS, este año hemos recibido unas capacitaciones muy importantes, lo que fue emprendimiento consciente para la vida. Recibimos sobre el código de policía, sobre los seis tratados de acuerdo y recibimos sobre lo que fue recreación y educación física. Y esto nos ayudó mucho, lo que fue el emprendimiento consciente para la vida con el profe Josué, porque cambió mi estilo de vida. Porque MomPAS ha sido algo constructivo, algo que ha ayudado a edificar muchas vidas y más que tenemos el apoyo de la gobernadora. De una u otra manera ha sido manifestando a través de nosotros, comunicándole a las personas que ellos no están solos. Ojalá este proyecto de MomPAS siga creciendo, porque apenas estamos en una etapa de crecimiento. Y de verdad ha sido un proyecto muy importante. Yo digo que es uno de los mejores proyectos que, por ejemplo, ha podido lanzar la gobernación, porque ha capacitado a personas líderes, porque somos personas líderes que estamos aquí capacitándonos, retransmitiendo lo importante que ha sido este proyecto, lo importante que ha sido venir acá. Créanme que estamos haciendo un trabajo arduo para poder mostrar lo que realmente se quiere conseguir con este MomPAS. Y yo creo que estamos cumpliendo uno de los objetivos más importantes. El trabajo es la fuerza que dignifica al ser humano. En este primer año de PAS hemos avanzado mucho en temas laborales. Hemos llegado en el territorio a regiones que nunca habían tenido la presencia del Estado. MULTICANAL TELEVISIÓN Multicanal Televisión presenta el informativo de la Feria de Cali, en directo desde la Carpa Club San Fernando, con el patrocinio de La Industria de Licores del Valle, Aguardiente Blanco del Valle y Ron Marqués. Acuavalle es garantía de agua pura en 33 municipios, con un recurso humano experimentado, comprometido, trabajando día a día para garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Más de 800.000 usuarios confían en nosotros, y nosotros contamos con cada uno de ustedes. 58 años trabajando por nuestro Valle del Cauca. Acuavalle, agua pura, pura vida. Gobernación del Valle del Cauca Queremos darte 8 consejos para controlar el azúcar en la sangre y la presión arterial. Come más frutas y verduras. Prefieras arroz y harinas en su forma integral. Toma más agua y jugos con su dulce natural. Modera la sal en tus alimentos. Evita el sobrepeso. Muévete. Haz alguna actividad física. No fumes y visita al médico por lo menos una vez al año. Con esto, vas a conseguir mejoras significativas en tu salud. Las cosas no son buenas o malas por sí solas. El problema surge a partir del mal uso que les damos. Con la tecnología nos pasa frecuentemente. Te invitamos a cuidarte, evitando estos usos inadecuados. Cuando estés con la gente que quieres, deja a un lado el celular y disfruta plenamente esos momentos. Con la Lotería del Valle, ahora lo bueno se pone mejor. Y la felicidad ahora llega con más de 10.700 millones de pesos en premios. Con un premio mayor de 4.000 millones y muchas más oportunidades de ganar. Y lo mejor de todo es que compras tu billete con los mismos 12.000 pesos. Juega nuestro nuevo plan de premios a partir del 18 de octubre. Lotería del Valle. Cambia tu vida. Valle Caucana de Aguas es la entidad gestora del Plan Departamental de Agua que gestiona y ejecuta proyectos integrales de agua y saneamiento básico para todos los vallecaucanos. Llevamos beneficio a zonas urbanas y rurales de los 42 municipios del departamento. Empresa Valle Caucana de Aguas El trabajo es la fuerza que dignifica al ser humano. En este primer año de paz hemos avanzado mucho en temas laborales. Hemos llegado en el territorio a regiones que nunca habían tenido la presencia del Estado. Pero por supuesto, faltan muchas cosas por hacer. Por eso, en el 2018, desde el sector trabajo avanzaremos con Empleo Formación con pertinencia Una economía solidaria rural fortalecida Compensación familiar Protección para el futuro Y una vejez más digna Desde el sector trabajo, les deseamos a todos ¡Feliz Navidad! Claro que sí, seguimos aquí desde el cubrimiento especial de la Feria de Cali En su edición número 60 Bien contentos, bien chéveres Y ahora sí, darle la bienvenida a nuestra hermanita de la casa, Camila Camila, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos los televidentes Buenos días a ustedes Buenos días Es un día no tan soleado, pero Está con toda la energía porque sigue siendo la Feria de Cali, ¿no? Ese ha sido el punto y el tema de todos, ¿no? El bendito nublado y ahorita empieza a llover Pero la gente feliz ¿Por qué llaman la lluvia? No, porque ya está escrito Está escrito, mira Meteorológicamente hablando, estamos escrito No, porque igual anoche llovió Y la gente muy hasta las 4 Disfrutándose lo que es la Feria de Cali ¿Ves? Alguien refuerza lo que quiero decir Es que a pesar de la lluvia La gente ha estado bien motivada Y diciendo, bueno, que llueva, que chévere Y eso como que ha prendido mala rumba No los va a pagar a nadie No, para nada Y yo creo que para hoy hay más eventos Que uno muy importante es la calle de la Feria, ¿no? No más ni nada menos Hoy inicia Inicia a las 7 de la noche Va a estar más larguito Y pues son 3 tarimas, ¿cierto? Con salsa y con orquestas internacionales y nacionales Pues para que todos estén muy pendientes Que es una invitación para que participen Ya solo quedan 2 días de ferias Y pues te vas a disfrutarlos hasta el final Claro, y otra cosa que va a aumentar Yo creo son las visitas Si venían a la EPS Porque a la gente se va a tener Alguien le va a dar gripa, de verdad Alguien le va a tener que dar gripa De tanta mojadera y tanta bailadera Caliente, frío, caliente, calor Caliente, frío, caliente, calor Sin embargo, hoy esta parte de la Feria Es bien importante, ¿no? La calle de la Feria La gente le encanta ir Creo que dividen, si mal no estoy Dividen pues la Autopista Sur Occidental Como en 3 tarimas Y ahí ya se empieza a presentar Orquestas nacionales Me refiero a lo nacional En primera instancia Porque ahí es donde se enfocan más A los sitios donde podemos ir A ver nuestros talentos locales Más que todo Así que es bien interesante También no solo brindarle apoyo A todas estas orquestas que hemos nombrado Y a la cual hemos tenido aquí invitados Durante nuestras transmisiones Sino también el apoyo al talento nacional Que de verdad que Tiene que ser activo Y tiene que ser constante Sí, la verdad Es muy importante el apoyo Que le damos a ellos Porque pues no todo es internacional No solo es con ellos Sino también nuestros talentos Darlos a conocer Que ellos sientan Que tienen ese apoyo De sus hermanos colombianos Claro que sí Y lo más importante Es que en Colombia Aquí el talento nacional Es de exportación En otras partes Es muy reconocido Y cómo no nosotros Pues ir a disfrutarlo Y ver cómo es ese talento Y cómo ha crecido Cómo esa imagen En parte de talento Y de artistas De Colombia Ha crecido ante el mundo Eso es muy importante Sí, mira que Volviendo a nombrar un poco Esa noche que se presentaron Los Bambanes Esa noche se presentó La Orquesta Calibre Y tengo varios paisanos Colegas que vienen a España Que me preguntaron Ah sí, chévere Chévere Los Bambanes Pero cómo estuvo La Orquesta Calibre Porque la Orquesta Calibre Es de alto calibre Por decirlo así En España De verdad que gusta mucho Es un sonido Bien hecho Y de corte internacional Entonces mira Mira qué chévere Nosotros mismos Como caleños Poder apoyarlo de nosotros Y con ese apoyo Pues somos La primera mano Que los impulsamos A ellos al exterior Así que esta noche No se pierdan Lleven su bolsita esta Pues para taparse La lluvia La carpita Si no hay Lleven gorra y ropa Pues que se pueda mojar Por ejemplo Laura Ríos Debe tener toda la ropa mojada Porque ha estado Todos estos días Ropa, zapatos Todo pero Eso no nos para No, no, no Ya te tocó La primera lluvia Camila o no Claro Claro dice ella Claro que sí Ayer Antier Pero no importa Lo importante es disfrutárselo Hasta el final Claro que sí A mí me ha tocado Pero como yo siempre Yo mi gorrito Pum Hemos estado haciendo El trabajo Bien chévere Y tranquilos Así que Como decían por ahí Lleve su zombilla Lleve su chingue Pero no se pierda la feria Claro que sí Vamos a seguir con nuestra transmisión en vivo Desde aquí Desde Multicanal Televisión Vamos a ver esta primera nota especial que tenemos Es sobre Cali Viejo Así que espero que la disfruten Hey buenas tardes a todos nuestros televidentes de Multicanal Televisión Me da nostalgia decir esto Pero es el último desfile de los 60 años de la feria de Cali En sus 60 años No me encuentro solo Me encuentro con Karen Acevedo Y es un placer estar transmitiendo para ustedes Desde el Cali Viejo Karen ¿Cómo estás? Muy bien Andrés Y muy bien a todos los televidentes Porque hoy es el cuarto día de feria Y estamos aquí con lo mejor detrás de Abombalinas Preparando todo para el desfile Porque es que Le cuento que aquí tengo unas bailarinas Excelente Que ahora las vamos a entrevistar Porque aquí En lo mejor por Multicanal Televisión Hola niñas ¿Cómo están? Bien Yo quiero que bailen un poquito A ver Claro Ángale No Antes No 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 Nah No 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 Andá, pregúntale qué hace, cuándo se están preparando por eso. Karen. Él es el corredor de Cars que yo te digo que entrevistamos, el de gorra negra de Monster. Bueno, yo recuerdo cómo se llama, pregúntale aquí y le podemos hacer una entrevista. Bueno, y como pudieron ver aquí hubo un poquito más de lo que fue el Cali viejo y las mujeres hermosas ahí bailando. Eso fue en la parte de los preparativos, terminando todo eso para arrancar y brindarle a todos ustedes esta emoción del Cali viejo. Claro que sí, mira qué chévere, resaltando, y ahora que pudimos tener esa nota, bien chévere poder ver todo lo que fue las comunas de Cali completas, de la 1 hasta la 13, la primera hasta la número 13, representando, dándole ese valor a todo lo cultural que tiene que ver de aquí de Cali y del Valle de Nosotros, cultural, cada quien manifestando pues su expresión cultural, vi unas personas con máscaras, vi otras personas que hacen como bailes, otras personas que hacen su expresión cultural hacia la zona de las tres, del Cerro de las Tres Cruces. Así que ya vimos todo el desborde de lo que abarca toda nuestra cultura caleña, caleña como tal, ¿no? Y tú que eres de Venezuela, quiero preguntarte si tú sabes o has escuchado el título de la historia del Cerro de las Tres Cruces. He escuchado poco, pero que seas tú la que me amplíe la información, a ver. Lo que pasa es que hay personas que vienen a Cali y suben al Cerro de las Tres Cruces, ya sea porque quieren conocerlo, con un guía turístico, suben solos, suben a hacer deporte, y es un ícono representativo este lugar de los caleños, de Santiago de Cali. Sin embargo, hay algunas personas que no saben a qué es de esas Tres Cruces a la fiesta, en el cerro tan hermoso. Resulta que en Cartagena se decía que había un demonio, que se llamaba Bucirac, Bucirac. Y dicen que llegó un monje, llevaron a un monje para que lo sacara de Cartagena. Efectivamente lo sacó, pero se vino para Cali. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente empezó a decir, no, el demonio está allá en el cerro y hay que hacer algo, porque es que no podemos tener a ese personaje allá arriba. Perdón, el comentario fue, el demonio está en el cerro. Sí. Ok, ok. No, no, está interesante la historia. Esa versión no la había escuchado yo. Pues ese comentario lo estoy haciendo yo. ¿Tú sabías esa parte de la historia? No, la verdad no. No, 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 no. Yo también. Pues estábame contando y me puse interesante. Entonces, ¿qué pasa? Que vuelven a preocuparse, porque pues, ¿cómo va a ser que en una ciudad tan bonita esté el demonio y estén adorando y todas estas cosas? Sí. Entonces, construyen el cerro de las Tres Cruces para sacarlo nuevamente y mandarlo a otro lugar, pero que en Cali no se quede y las hacen bien grandes, pues para que sea, se pueda observar desde toda la ciudad. Que el demonio lo vea desde lejos y digan, no, yo por allá no voy. Y digan, no, yo por allá no voy, yo allá no me meto. No, no. Mira qué interesante un poco de nuestras, de las leyendas, pues de aquí locales y Chéverelita como representa con cariño, ¿no? Lo contaste tipo faula con un cariño especial, ¿verdad? Bueno, pues es que son esas historias que vienen por tradición oral, del abuelo a la mamá, de la mamá a la hija. Y entonces, pues, ya que estamos hablando del cariño. Y de la hija a los colegas. De la hija a los colegas. Y hablando de colegas, vamos a disfrutar de otra nota especial. Tenemos este pase especial con nuestro compañero Carlos Tunjo, así que vamos a ver de qué se trata. Y empezamos a encontrarnos personajes, íconos, que nos han dejado por alto el nombre de nuestro país y de nuestra ciudad y que sea el mismo el que se presente aquí en las cámaras de Multicanal Televisión. Bueno, un saludo a todos los televidentes. Soy Oscar Tunjo. Estamos aquí listos para salir al Cali Viejo y muy felices de ser parte de este gran evento que es ícono de la Feria de Cali. Oscar, ¿hace cuánto no estabas en Cali? Bueno, llevó que ya va a cumplir el mesecito, sí. Sí, realmente tuve la oportunidad de llegar bastante temprano. Gracias a Dios terminé el campeonato a mediados del mes de octubre. Preparé todo y bueno, tenía que estar listo y preparado para afrontar todos los eventos de la Feria que son imperdibles. Qué rico que Corfe Cali, bueno, está incrementando esto. Primera vez en la Feria de Cali el deporte. ¿Qué piensas a raíz de todo esto? ¿Qué es lo nuevo aquí en la Feria de Cali y hoy en su cuarto día de feria? Bueno, creo que es un proyecto muy bonito porque realmente el deporte es algo que nos representa a nivel mundial y para mí es una herramienta para el desarrollo tanto de los niños y de los jóvenes que nos van a representar en el futuro como de la sociedad en general. Entonces, que la Feria también tenga un espacio deportivo como el Grand Prix que estuvo el 26 de este mes de diciembre donde estuvo Jarlín Sopantano, todos los ciclistas, hubo patinaje. Todo este tipo de eventos son muy importantes para el fomento del deporte y pues en este caso mi deporte pues es más duro practicarlo en este tipo de circunstancias, pero hacer parte de él pues siempre es bonito y especial aportar un granito de arena. Oscar, una invitación a los televidentes de Multicanal Televisión a que se vengan a gozar esta Feria de Cali. Claro, invitar a todos para que aprovechen de la Feria de Cali esta edición 60 que está súper súper chévere, que se la disfruten con responsabilidad y bueno, que se la gocen, que para mí es una de las mejores ferias del mundo. Bueno, y seguimos aquí desde la Carpa de San Fernando y pues estábamos hablando ahorita también de la calle de la Feria. Correcto. Y algunos artistas que van a estar son, yo creo que muy importantes, unos son Cali Charanga, Tromboranga, va a estar también Willy García, van a estar también artistas como los hermanos Lebrón, La 16, van a haber diferentes artistas, ¿ustedes qué les parece? No, imagínate tú, mira que ahorita estábamos hablando de ese roster, fuera de cámaras, van a ser tres tarimas, ¿correcto? Sí, son tres tarimas. Tres tarimas, ahí van a estar pues los diferentes artistas y vuelvo y recalco, que era a lo que quería, que es lo interesante de la nota, locales, nacionales. Obviamente hay de corte internacional, ya pues hablamos de los bambam, pero cómo bajar por fuera a hablar de los hermanos Lebrón, tremenda orquesta. Mira, ¿qué era lo que estás diciendo ahorita? Nada más que qué rico ir a bailar, qué pena me da. Si me permite, bailar una buena salsa con un personaje que baile rico, eso es lo más delicioso que hay. Muchachos, entonces estás cordialmente invitada a la feria conmigo, no te preocupes. Entre más hablan ustedes como de esta calle, la feria más como que espero ya estar ahí, ya estar ya bailando porque la verdad está muy bueno el parche. Y bien comprometido, esta noche estaremos llevando, pues estaremos haciendo nuestra respectiva nota para que ustedes después puedan disfrutar de lo que va a ser esta feria hoy de calle. De verdad que se encendía, ¿Camila va a ser presente hoy o no? Pues esa es la idea, yo voy a estar, yo espero estar y pues compartir los últimos días de ferias, es que hay que disfrutarlos. Se está terminando año, está la feria, o sea, cómo no terminarlo con buena música, con buenos artistas, detalle internacional y nacional, que es lo más importante. Con un número especial, que es la ICI, un número 60, que eso no se repite todos los días, 60 años de feria. 60 años, pero bueno, hablando ya como de todo ese tema de la salsa, ¿qué tan capacitados se sienten ustedes para bailar? No, yo estoy, sí, yo quiero, yo hace rato que no bailo, y estoy, pues le dije hasta a los compañeros, ¿cuándo es que nos vamos a ir a bailar? Pues un ratico, porque es que estoy en la rumbia, estoy que hecho paso. Y bueno, pues estoy esperando a ver si es que aquí al, antes de que se acabe el 2018, ¿cierto? Si hay que cerrar con una bailada, la verdad que ya yo me he pegado mis 4 o 5 de esta feria, bien chéveres. Un saludito especial, ahorita nombraste una orquesta especial, que siempre que vienen aquí a Cali, pues han dicho presente en nuestras transmisiones multicanal, que es la gente de Tromboranga. Wow, tremenda orquesta también de exportación, de estas, digamos, orquestas que han estado grabando cosas modernas, y que han traído la salsa vieja a lo nuevo, de verdad que tremendo. Y qué placer poderlos tener aquí en Cali, combinándose con nuestros artistas locales. Mira, por ejemplo, saber que va a estar Willy García, que es uno de los locales, la misma gente, que es una orquesta de tanta tradición. Ya nombraste por ahí a nuestro hermanito de Casanova, Los Traviesos, 3D Corazones, que ahorita está cerrando presentaciones aquí, ya se van a Ecuador otra vez, que parece que la casa de ellos es Ecuador, ¿no? Y que están con su tema, Maniquí, que está pegadísimo, y es muy pegajosa por el baile que tienen, ¿sabe? De hecho ellos pasaron por, no, 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 la canción lo va diciendo, ellos pasaron por la casa y Laurita se les animó al reto del maniquí y lo pasé, lo pasé, entonces por eso quise hacer la mención al respecto. ¿Qué es el reto, Laura? Ahora, ahorita lo muestro el video. Vamos a tener que sacar esa nota y para poderla pasar, para que lo disfruten. Sí, sí, el video de una vez es hacer el reto, ¿no? ¿La retamos? Claro. No, no está la canción al aire. No está la canción y en este momento pues estamos en otra cosa. Entonces, ya quedan poquitos días, ¿no? Estamos a dos días del cierre de feria y aquí es ya donde viene el impulso final y los que no han salido, extendemos la invitación para que por favor hagan parte de la feria sanamente, cuidándose. Ustedes saben de no inventar, de no volverse locos por ahí, que la feria está es para disfrutarla. De verdad que se ha vivido una feria tranquila, con bastante emoción. Hemos visto un bajo estatus o números de situaciones incómodas, de situaciones de orden público. Hemos visto poca, así que de verdad que la feria se ha vivido como ha sido. Así que un aplauso para ustedes, para los locales, para los visitantes y para toda la organización que ha hecho parte de esta feria, ¿verdad que sí? Y que ha sido una feria mucho más tranquila. Ya este año pudimos ver que hubo ese control de la carioca, que a mucha gente le disgustaba y eso era para allá y para acá la carioca. Gracias a Dios, gracias a ustedes, ya no tenemos este conflicto. Pero la verdad, sentimos mucha alegría de que vivimos esta feria con gusto, con mucha energía, pero también esa nostalgia de que ya esto va terminando. Claro que sí. Ya, ya volvemos a retomar la rutina de siempre. No, a ir a trabajar de 8 a 5, yo no quiero. Mira, ahorita nombrando agrupaciones, vamos a disfrutar de esta notica especial que hicimos con la agrupación Senderos, así que ya volvemos con más. Y estoy en el Cali Viejo, como les decíamos al inicio. Hoy me encuentro con una de las comparsas que estarán desfilando en este Cali Viejo 2017, en los 60 años de la Feria de Cali. Ellos son Senderos. Y niñas, saluden a todos los televidentes de Multicanal. Me encuentro con Luisa. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Súper bien. Luisa, cuéntame cuánto tiempo llevan preparando esta comparsa. Llevamos 20 años en esto, ¿no? Para poder llegar aquí, llevamos un año practicando. Oh, bastante tiempo. ¿Y es jodido el estar dedicando tanto tiempo para este día? Pues la verdad, sí, un poco. ¿Sí? Pero satisfactorio. Sí, demasiado. O sea, yo digo que sí, yo llevo un año sin trabajar. Y no llego aquí, o sea, es duro para mí. O sea, llevo ya 6 años en esto. Y yo digo que un año que yo no venga, sería horrible. Esa es la alegría que le transmiten las personas indicadas para hacer esto, para transmitir energía, alegría a los caleños que vienen, turistas que vienen a disfrutar de la Feria de Cali en sus 60 años. Bueno, cuéntame un poco, un poco de la comparsa, me decías que dulce, me decías que arrechera. No, esta comparsa se llama Cali, cívica, colorida, dulce y fiestera. Ajá. Ajá. Cali, el nombre que pusimos Cali es por la ciudad, cívica por la bandera, Sebastián Dio de la Alcaza y todo lo que representa Cali. Dulce por la canasta que los padrinos le dan a los... Ajá. Ajá, a los ajados. Y fiestera porque, o sea, nosotros vamos a representar la fiesta, el sabor de Cali. Vea, pues bastante interesante. Bueno, niñas, un saludo para todos de nuevo en Multicanal Televisión. Nosotros seguimos aquí en el Cali Viejo. Y continuamos aquí con Multicanal Televisión en lo mejor de la Feria, transmisión en vivo y en directo. Y recuerden que si no pudieron vernos los días anteriores, es muy fácil. Me voy a la página de Multicanal, televisión.com, es www.multicanaltelevisión.co o puedo ir también a YouTube, busco Multicanal Televisión y ahí están todos los videos de todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos cubierto en esta transmisión número 60 de la Feria de Cali. Y pues continuamos aquí en la casa conversando y hablando de todo lo que viene. Claro que sí. No sé cómo, quién ha ido a los melómanos, cómo les ha ido. Yo sí me pido una pasadita por allá. Bien chévere. Mira, dato interesante que me gusta nombrar de estos eventos de melómanos, ya hay dos años consecutivos, es que estos artistas que se presentan en tarima, luego de sus presentaciones o antes de sus presentaciones, les gusta ir para allá, les gusta ir como visitantes. Entonces es normal que tú estés caminando por allá y de repente estás caminando y ¡pum! ¡Ay, disculpe, señor Pedro Arroyo! Te chocas con Pedro Arroyo, vienes por acá ¡pum! ¡Ay, señor Antonio Lebrón, disculpe! O sea... Ay, perdón, Tony Vega. Sí, sí. Respetan, respetan lo que es la cultura de los melómanos. Ellos, no solo ellos, sino todos disfrutamos de estos grandes coleccionistas de tener todos estos discos de LP, de acetato y conservar ese sonido vintage, ese sonido clásico. Aprovechamos de mandarle un saludo a nuestro hermanito Chuleta, pues que ha estado... ¡Que ama este basurero! ¡Que ama ese basurero! Que ha estado allá presente todos estos días. Que él hace parte de esta corte y de esa organización de melómanos y él es de aquí, de la casa multicanal. Entonces, ¡guau! Bien chévere allá. Un abrazo también a mi diosa de la campana, quienes se han estado presentando todos estos días y mira, la tarima quedó bien bonita. No sé si han visto la organización de la tarima, fue como hacia un espacio, hacia la izquierda, de este lado y de este lado pusieron como el DJ pues con sus tornamesa, porque a eso se le llama tornamesa y entonces con el sonido... ¡Shh! Espérate un momentico. ¡Mejor sonido! ¡Ya va a llegar la pista! Espérate un momentico, ya va a empezar. Espérate que estamos en 33 revoluciones por minuto, imagínate tú. A Camila no le voy a haber tocado, Camila yo creo que de USB para acá. No, tampoco. Sí te tocó casete, por lo menos. ¡Ay! 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 ¡Se le cayó la cédula a Camila! Como era de rico agarrar un lapicero. Camila. Y a derroñar, sí. Pero no era cualquier lapicero, era un lapicero marca Alegro. Alegro. Porque tenía una forma especial. La tapita, ¿no? Uno introducía el lapicero en el... Pero no entiendo cómo a Laura también le tocó. ¡No! Camila no le tocó casete. En la casa tiene los casetes donde cantaba. Porque Laura se creía cantando. Claro que sí. Y también gracias a Dios me tocó la temporada del LP. Porque mi papá sí era fanático de eso. Entonces, claro, tenía el LP, el tornamesa. Y con cuidado porque daña la aguja. Ahora, yo no te digo, no sé cómo hacían esos, digamos, esos DJs, para decirlo así, pero antes se llamaban discómanos. Y Yoki. Yoki, eso. Para andar con ese cajerío de discos por ahí. Y eso para trasladar eso. Y empiezas. Trasladar con todo. Espérate, ya te voy a poner la otra. No la consigo. O sea, lo que es pasar de esa bonita arte, de esa bonita arte clásica que la cuidan. Y de hecho, un disco de esos en este momento puede costar un dineral. Depende de la agrupación que sea y de lo que tenga. Entonces, mira que esos eventos de melómano que se repiten todos los días. Todos los días. Y todos los días hay gente. De verdad se ve la escuela de Cali, la que, pues, digamos, son nuestros pioneros en lo que es esta Feria de Cali, que tienen todas las historias, las remembranzas, los grandes artistas que hicieron parte. Entonces, aparte de eso, los melómanos, los conversatorios. Y escuchar acetato, que a ti como que te gusta y te tocó tu época de acetato, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que, vuelvo a las historias de los papás. Mi mamá y mi papá se conocieron en una fiesta. Compraron un acetato para sacar al diablo de la casa. No, no, tampoco. No me vengas con mis cuentos raros con eso. No. Lo que pasa es que mi papá era coleccionista. Ah, muy bien. Entonces, fiesta que había, fiesta a la que invitaban a mi papá. Si no iba mi papá, pues, no había música y no había fiesta. Además que una cosa es tener los acetatos y otra cosa es saber qué canción pongo en qué momento para poner a las personas a bailar. Entonces, él tenía colección de acetatos y tenía colección de cassettes o cassettes, como le decían los abuelos. Entonces, mi mamá me dice, no, eso bailaba tan bueno y me sacaba a bailar y el bolero apache y ponía el tornamesa. Entonces, por eso también esas historias, pues, haciendo uno remembranza. Sí, señor. No vayan a hacer cuentas de qué modelo soy, por favor. No se me cae. Pero bueno, sí conocí. Se le cae la cédula esa blanca y negra, pero bueno, ese es su problema. No, tampoco. Mira, no solo hemos nombrado mucho los artistas, hemos nombrado mucho, pues, todo lo que ha sido, digamos, la parte artística, por decirlo así, pero también cómo se ha vivido la gente en Cali. Vamos a disfrutar un poco de cómo ha sido nuestro público de la Feria de Cali. Ya volvemos con más. Y así se vive este cuarto día de Feria de Cali en sus 60 años. Me encuentro con un parche bastante animado. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo te llamas? Carol. Carol, ¿qué tal la feria? Súper bien, súper animada. Es la 60 y hay que celebrarla con toda. 60 años, ¿no se cumplen todos los días? Exactamente. Un saludo para toda la gente de Multicanal. ¡Un saludo para toda la gente de Multicanal! Esta es la gente que yo amo la Feria de Cali. ¡Es la encantada! ¡Es la cordada del cielo! ¡Un saludo, el cruzador y el violón! ¡Un saludo para toda la gente de Multicanal! ¡Un saludo para toda la gente de Multicanal! ¡Un saludo para toda la gente de specialize! ¡Un saludo para toda la gente deùng! ¡Un saludo para toda la gente de 아침! ¡Perfecto para toda la gente de Multicanal! ¡Vamos! 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 Quiero mandarle un saludo a la persona que me hizo la broma No te voy a decir el nombre Me hizo la bromita de las entradas para Isla Bonita Me llego al sitio Y el hombre, cuando estoy en la entrada Le digo, hermano, las entradas Me dijo, papi, feliz Día de los Inocentes ¿Tú puedes creer una broma de ese tamaño? Me hizo ir hasta Jala Jala Y no tenía la entrada y era charlando ¿Tú puedes creer eso? Feliz Día de los Inocentes ¿Te hicieron alguna broma? ¿Te tocó ver alguna broma en particular del Día de los Inocentes? No, pues por Whatsapp Pero a mí no me tocó En lo personal, no me tocó Sí salió en un video en el que embarré muchas veces En algunas grabaciones Y pues ahí me metieron en el video Porque Para que lo pases, para poderlo pasar aquí en vivo también Claro, sí, claro ¿Alita qué pasó en el Día de los Inocentes? No, mira que no A nadie Ah, entonces nadie te quiere, ¿no? No, sí me quieren Me quieren tanto que no me hacen esas bromas Que me hacen ir hasta Jala Jala Y me dejan allá sentada, parada ¿Y Laurita Ríos? A ver No, la verdad Más que todo, sí como dice Camila Fueron las cadenas Sí tengo dos bromas pendientes Y que porque no sea 28 No la voy a dejar de hacer Claro que sí 28 tiene su 29 Vamos por ustedes Quiero invitar a esa persona especial A mi amigo Que para que venga hoy a la Carpa Cruz San Fernando Que le tengo 10 entradas Para que venga de Abobio Valentín Te vamos a esperar Yo sé que nos estás viendo Tiene un palco asegurado Palco seguro Con dos botellos Pero a que venga Hoy este que es 29 Te vamos a estar esperando El Día de los Inocentes También tiene mucho que ver Con la Feria de Cali Pues porque pega por la misma fecha De Entre Feria y Día de Inocencia Le voy a decir Y se tienden a jugar bastantes bromas En la calle Aquí en Cali Espero que ayer haya sido Un día tranquilo Y no se hayan pasado Porque da que hay gente Que se lo toma en serio El Día de los Inocentes De hecho ayer ¿Cuál fue el meme más famoso? ¿Cuál es? Tú desde que tenés bastantes memes Me dijiste en tu teléfono ¿Algún meme en particular? Sino que Fue una cadena Que te eliminaron del grupo Y yo como así Me eliminaron del grupo Cuando entrenó Y yo estaba ayer Como un poquito estresada Ay, eso me indignó Yo iba a ligarle a esa persona No, también otra que envían es Oigo usted ¿Por qué es así? ¿Por qué es tan hipócrita? ¿Por qué habla mal a mis espadas? Luego es de un largo Después se dice Feliz Día de los Inocentes Lo que es pasar Lo que es pasar A la era del Día de los Inocentes En digital, ¿no? Ya no nos vemos Pero te mando tu mensaje Por WhatsApp Ya, Feliz Día de los Inocentes No, pero la verdad Ayer, pues ya después De la jornada laboral Que llevamos ayer Los compañeros de Multicamal Televisión Subimos como hablando Un poquito del tema Y de hecho Uno de nuestros compañeros Nos contó una Que para mí fue muy graciosa Y fue que A su hermanito se la hizo Y ustedes ven que Pues cuando el arroz Normal ya está muy viejo Es como baboso Sí Y se lo dio al hermanito No, pero eso fue un daño Y no, que vea Que arroz con leche Claro, cuando el niño mandó Pero yo me imaginé Toda la acción Y para mí fue muy gracioso Bueno, pregunta entonces Aquí para ir cerrando el tema Listo Llenó la expectativa Esta Feria de Cali número 60 Desde tu punto de vista Que eres de aquí local No, esta es la segunda vez Que yo vengo en sí A la Feria de Cali Perdón ¿Tú eres caliña o no? Ahí, ya chistó Ahí ya chistó Yo soy del Valle Tú eres valluna Bueno Sí No, no, bueno Pero ¿qué te ha parecido? Segunda vez que vienes ¿Y qué tal? Sí, me ha parecido Que cada vez llena más Las expectativas Conozco más culturalmente Los eventos son más ricos Hay más para todo público Y eso es lo más importante Y he estado ya como En más variedad El año pasado fue más cultural Fui a el evento De los melómanos Que se los recomiendo Me gustó muchísimo Este año espero volver Estuve en el súper concierto O sea, he estado en parte Más como de rumba también Y todo ha podido llenar Mis expectativas Entonces resaltas Lo que es la parte de la variedad ¿Correcto? Sí, total Variedad A ver, Lita, a ver ¿Qué opinas? Lita siempre Es un poco controversial Bien, cuidado Yo quiero resaltar La cantidad de eventos Que hay gratuitos Muy bien Y que a veces Las personas no se dan cuenta Y se quedan en casa Viendo las transmisiones Por televisión Diciendo tal vez Ah, yo quisiera ir Yo quisiera ir a tal lugar A tal parte Pero entonces Sí, hay que de pronto Indagar, documentarse Internet En el periódico En las revistas En los magazines de feria Aquí con nosotros En multicanal ¿Qué es lo que hay para hoy? ¿A dónde puedo ir? ¿Me voy con mis amigos? ¿Me voy con toda mi familia? Porque hay muchos eventos Puertas abiertas En los que podemos disfrutar Claro que sí Y mira que no es solo de rumba Sino también familiar También que puedes disfrutar En pareja También que puedes disfrutar Hasta las personas Que andan solas También pueden salir O sea, hay variedad También disfrutar Con uno mismo Una amiga mía decía Me voy a univertir Univertir Entonces, ¿cómo así Que te vas a univertir? No, me voy a salir sola Porque yo no quiero salir Con nadie Yo quiero salir sola Conmigo misma Yo hubiera dado mi whatsapp Y hubiéramos hecho De eso una rumba Y ahora sí La pregunta pues Para mí a la rumbera oficial De multicanal televisión Porque me hacen esa mala fama Mala fama Te creas tú sola ¿Cómo lo has pasado Laura Ríos? No, la verdad No puedo quejarme He disfrutado mucho Como les dije anteriormente Se trabaja y se goza Tenía la oportunidad pues De estar en esos diferentes eventos Compartiendo con los artistas Y la verdad que En cuestión del público Se ha visto ya mucha cultura Que era como lo que Más siempre era La polémica No, que es que las personas Que es que el desorden No, hubo mucho control Hubo mucha civilización De parte del público Y esto fue muy bonito La verdad Claro que sí Y se vio mucho público internacional En esta feria Creo que más que el año pasado Mucha gente Uno sabe que es extranjero Cuando lo ve así Que es todo bonito Y verde alto Y se pone el sombrero Y que está en chanclas Y en chanclitas 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 Y bermuda Y entonces va feliz Todo el mundo bailando salsa Y ellos Con su ritmo Pero disfrutando Matando cucarachas Están disfrutando esa casa Hablando de disfrute Quiero también resaltar A uno de la casa Que es Lady Vanessa Quien se ha dado Quien se ha dado durísimo Por toda la feria de Cali Ha estado dicho presente Y ayer también se dio durísimo No solo la hemos visto En multicanal televisión Sino que ha salido En todos los canales No solo nacionales E internacionales Pero vamos a ver Que se trajo Lady Vanessa Que ayer estuvo también En el festival De Cali Viejo Vamos a ver con que se vino Señores y arranca El cuarto día de Feria de Cali En su desfile Del Cali Viejo Vamos a despedir a Cali Como debe ser En sus 60 años Karen Yo estoy Que me bailo Andrés Que rico estar Como sacada detrás De bambalinas Y vea Hay un sabor Un swing Que ustedes no se pueden perder Televidente Porque hoy Se despide la Feria de Cali Con lo mejor Hay deportistas Hay bailarines Compartes O sea Hay muchas cosas que hacer Y además El mejor parche Aquí en la Feria de Cali Así es 60 años No se cumplen todos los días Esa fue la frase Que tomé Desde el inicio Del 25 de diciembre El sol calienta Está un buen clima Entonces vamos a disfrutarnos De este Cali Viejo Vamos a ver Con que nos sorprende Esto es nostalgia Esto me da nostalgia ¿Sabe por qué? Porque es despedir Muchas cosas de Cali Pues sí O sea Dejarlo malo atrás Va a empezar un año nuevo Y por qué Mejor despedirlo aquí En la Feria de Cali En su versión Número 60 Así que muy conectados Porque tenemos Muchísima información Desde el Cali Viejo Bueno y seguimos aquí Con personajes Acá detrás de Bambalinas Con Lady Vanessa La Princesa Porque nos vamos De carnaval Aquí en Cali También ¿Ve? Claro que sí Aquí feliz y contenta Estar aquí En el desfile Del Cali Viejo Con mi personaje Lady Vanessa Comienza La Princesa Muchas gracias a Multicanal Por esta oportunidad Me encanta Me encanta tu vestido Una vueltica Con ellos celebrar Estos goles con estilo Y bailando Rastastastas Solo espero que me den El chico en la nación De cantar con toda el alma Ese gol, 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 gol A mi selección Colombia Siempre la he acompañado Para celebrar los goles De James Bacay Cuadrado Y Falcao Ese triunfo De nosotros Eeeh La vueltica Eeeh La misma Lady Vanessa Eeeh Y yo me bailé aquí Con Lady Vanessa La Princesa Y seguimos aquí En Multicanal Televisión Señores Y seguimos desde El Cali Viejo Con personajes únicos De esta feria de Cali En sus 60 años Y me encuentro rodeado De muertos Como ustedes lo ven Y son muertos buenos Señores Entonces hay que disfrutar De los 60 años De la feria de Cali Me encuentro con un personaje Muy ícono Que es la muerte Eeeh El me va a comentar Cuanto tiempo Llevo preparando Este gran día Que es el Cali Viejo Claro que si Llamo ya 60 años En este carnaval De Cali Viejo Preparando A morir de la alegría Todos los caleños Y el mundo Eeeh Que es lo más difícil Al preparar este Este momento O no hay nada difícil 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 es Entrar en ese vigor Con la gente Difícil no hay nada Para nosotros Ahí estaba la muerte Y me encuentro Por aquí al lado Con otro personaje Cuanto tiempo Llevas preparando Este personaje Este personaje Lo vio preparando Cinco meses Cinco meses Apenas Cinco meses Porque la muerte Es así Va y viene Y esta vez Trae todos los personajes De Nuestra Tumba Para que sean recordados Así que No soy ni mala Ni buena Pero me lo puedo decir Estos son personajes Íconos de la feria de Cali Un saludo Para todos los televidentes Bueno y continuamos aquí Desde la Carpa San Fernando Con mis compañeros Y Estábamos hablando ahorita De Melo Mano ¿Cierto? Correcto Que Yo quedé mal Supuestamente Porque no sabía de cassettes Sí sé que es un cassette Claro que Pero no me tocó Reproducirlo a mí Le tocó buscarlo ahora Inter No, no, no No Pero entonces La invitación es para que Todos vayan a partir De las cuatro de la tarde O sea es que No hemos dicho horarios Y pues hay que repetirlo Con su sentimental A las cuatro de la tarde A partir de las cuatro de la tarde Hasta la una de la madrugada Uff O sea es mucho tiempo Para que disfruten de buena música Es algo muy cultural Que a mí me encanta O sea yo repito cultural Pero es que Es algo que hay que resaltar Y es algo muy de Cali Que es importante Que la gente Haga parte Y es aprendente Porque allá ponen unos temas De salsa de bravos Que no escuchas comercialmente Y que son buenos Son buenos Si te atrevas a bailar Lo tienes que tener Una cadera esa bien puesta Porque de verdad que sí Y algo que Yo creo que hablamos A lo largo de la semana Por esa celebración Número 60 De la Feria de Cali No ha sido como el presente Sino un poco de todo Lo que sí ha vivido A lo largo de estos años Nuevamente reitero En el Salsodromo Fueron las canciones Que han sido canción De Feria A lo largo de estos años De igual forma En Melómanos Podemos ver como Todo este pasar De los años Que ha sido Lo que tú dices De las canciones Que quizás no fueron El boom Pero son demasiado buenas Y que muchos de ellos Las conocen Entonces para que vayan Se culturicen Un poquito más Como dice nuestra compañera Camila Y conozcan un poquito más Sintan Lo que es Ser un caleño Que corra eso Por las venas Y no podemos dejar pasar También lo que sucedió El día del Pacífico Que también tuvimos Música Gastronomía Artesanías Literatura Del Pacífico Colombiano Exacto Toda la cultura Pacífica Y la música Que esa que uno Empiece a escuchar Los tambores Los cununos Los cununos Ah, ustedes dos Ah, la canila Los turbantes Teníamos los turbantes Y es muy rico Estar ahí De pie Esperando A los músicos Escuchar el cununo Escuchar el bombo Escuchar esa marimba Palma de chonta Que es ese sonido Agua tan delicioso Si señor Esa marimba Tiene ese sonido Especial de mar De arena Mar Lo hace sentir A uno ahí En el océano Ahí uno mojándose De chonta Y se llama de chonta ¿Por qué? ¿De chonta duro? No sé Porque se hace La palma de chonta duro Si, correcto De la palma de chonta duro Se sacan Las plaquitas Imagínate Para hacer las Imagínate tú Y darle ese acabado A ese instrumento Para que de todas Las notas musicales En dos tonos Y que no No todas las marimbas Son iguales Y no todas las marimbas Suenan iguales Y hay músicos Ya que quieren Como hacer fusiones Y te hacen unas marimbas Con más sonidos Que son Se les llama Cromáticos Entonces se puede hacer Variedad de Improvisaciones Y de colores Y tocar marimba No está fácil No debe ser fácil No es tan fácil Y entre toda la cultura De la gente Del pacífico Y de los músicos Se dice que hay un momento En que se llega A un trance Que es más o menos Pues si nos vamos a hablar Un poco de música Es en la quinta corchea La música del pacífico Por lo general Está a seis corcheas Un, dos, tres, cuatro En seis Un, dos, tres, cuatro En seis Entonces en la quinta Un, dos, tres, cuatro Ahí viene el golpe ¿Ves? Si tú cuentas En el quinto Es donde va el golpe Que va elevando Al marimbero Y a toda la gente Para el trance Bausa Cuéntame un poco De tu recorrido musical Que veo que ahora Y estás bastante No, yo quiero decir algo Es que debe haber una sección Que se llamará Culturícate con Ángela He aprendido hoy Lo que O sea, cosas que ni idea Entonces hagamos algo Para completar todo Le grabas esa clase Nunca sé Y se lo regalas Por favor Así Culturízate con Ángela Hoy en Multicanal Televisión Para todos ustedes Claro que sí Ya vamos a continuar con más aquí Estamos pasando bien chévere Estoy aquí bien acompañado Estamos en vivo En Multicanal Televisión Bendito seas entre las mujeres Y bendito sea el vientre De Multicanal Televisión Vamos con un corte comercial Nuestros patrocinantes Nuestra gente que ha creído en nosotros Y ya volvemos con más Del cubrimiento especial De la Feria de Cali Multicanal Televisión Presenta el informativo De la Feria de Cali En directo desde La Carpa Club San Fernando Con el patrocinio de La industria de licores del Valle Aguardiente Blanco del Valle Y Ron Marqués Aguavalle es garantía De agua pura En 33 municipios Con un recurso humano Experimentado Comprometido Trabajando día a día Para garantizar su bienestar Y el desarrollo De los municipios Vallecaucanos Más de 800.000 usuarios Confían en nosotros Y nosotros Contamos con cada uno De ustedes 58 años Trabajando por nuestro Valle del Cauca Aguavalle Agua pura Pura vida Gobernación del Valle del Cauca Queremos darte 8 consejos Para controlar El azúcar en la sangre Y la presión arterial Come más frutas y verduras Prefier arroz Y harinas En su forma integral Toma más agua Y jugos Con su dulce natural Modera la sal En tus alimentos Evita el sobrepeso Muévete Haz alguna actividad física No fumes Y visita al médico Por lo menos Una vez al año Con esto Vas a conseguir Mejoras significativas En tu salud Las cosas No son buenas O malas Por sí solas El problema Surge a partir Del mal uso Que les damos Con la tecnología Nos pasa frecuentemente Te invitamos a cuidarte Evitando estos usos inadecuados Cuando estés con la gente que quieres Deja a un lado el celular Y disfruta plenamente esos momentos Con la Lotería del Valle Ahora lo bueno Se pone mejor Y la felicidad Ahora llega con más de 10.700 millones de pesos En premios Con un premio mayor De 4.000 millones Y muchas más oportunidades De ganar Y lo mejor de todo Es que compras tu billete Con los mismos 12.000 pesos Juega nuestro nuevo plan de premios A partir del 18 de octubre Lotería del Valle Cambia tu vida Valle Caucana de Aguas Es la entidad gestora Del plan departamental de agua Que gestiona y ejecuta Proyectos integrales de agua Y saneamiento básico Para todos los vallecaucanos Llevamos beneficio A zonas urbanas Y rurales De los 42 municipios Del departamento Empresa Valle Caucana de Aguas El Valle Caucana El trabajo Es la fuerza Que dignifica al ser humano En este primer año De paz Hemos avanzado mucho En temas laborales Hemos llegado En el territorio A regiones Que nunca habían tenido La presencia del Estado Pero por supuesto Faltan muchas cosas Por hacer Por eso En el 2018 Desde el sector trabajo Avanzaremos con Empleo Formación con pertinencia Una economía solidaria Rural fortalecida Compensación familiar Protección para el futuro Y una vejez más digna Desde el sector trabajo Les deseamos a todos Feliz Navidad El proceso Mompas 2017 Que es una estrategia Para hacer iniciativas de paz y convivencia Y no violencia Ha sido una estrategia de positivismo Y optimismo En las comunidades vulnerables Consiste principalmente En llevar iniciativas de convivencia Y no violencia En construcción de paz Lo que es la recuperación Del tejido social Lo que es la acción social La conciencia pública Entre las comunidades vulnerables Nosotros hemos realizado Diferentes actividades Como son Junto con el Instituto Municipal de Cultura La gobernación y la alcaldía Se han elegido Unas fechas Donde hemos hecho Unas acciones sociales Que más que todo Con los niños Para cambiar la mentalidad De violencia Para cambiar la mentalidad Como de ese flagelo Que siempre los ha atacado Ya en la segunda fase De Mompas Queremos apuntarle A lo que son adultos En la creación Como de microempresas En la creación De actividades Y acciones Que promuevan Lo que es La no violencia Y la paz Bueno y seguimos aquí Desde la Carpa San Fernando Ya con un poquito más de sol Con un dato muy importante Y es que tengo Los artistas De cada tarima Del día 29 Y del día 30 En la feria de En la calle de la feria ¿Listo? A ver que tenemos por ahí Entonces En la tarima número Vamos solo con el 29 Primero el 29 Para ver Ok Tarima número 1 Comienza con Guayacán Guayacán Muchachos Mira la herencia La herencia total de Guayacán La idea es que vamos a ir mirando Orquesta por orquesta Y vamos a ver Que tema nos recuerda Y a ver a ustedes también Que tema les recuerda Para relacionarle un poco más A los televidentes Pues Que no saben Como yo Que a veces se les dificulta Un poquito El nombre del artista Con el nombre de la canción Espérate un momentico Pero a veces no más A veces A veces A veces no más Ok Muy bien Yo la escucho y ya me ubico Claro Guayacán Oiga mire vea Himno Himno de Cali De toda la vida Si o no Tremendo tema A ver que más Que otro orquesta Roberto Roena Roberto Roena Ay mamá Marejada feliz Vuelve y pasa por mí Ahí Laura quedó callada Roberto Roena y su apolo Es que tengo la canción De Roberto Roena La que quiero cantar Pero no me... Roberto Roena hay una que dice Como te hago entender Que a nadie extraño Más que nada Más que tu presencia No mi desengaño Era la que quería cantar Cuando descanses Te hablaré De un malo extraño Y vida mía te diré Mi desengaño Y te digo que Roberto Roena Yo no sé Pero para mí que él vive aquí en Cali En todos los eventos Durante todo el año Lo veo visitando mucho evento A Roberto Roena como asistente Y lo invitan a tocar De verdad que Roberto Roena Se ha vuelto un querido Y un de la casa de Cali Ama a Cali Le fascina estar aquí Y es que hay muchos artistas De la salsa Que ya se han radicado aquí en Cali Pero eso son razones económicas Yo no me voy a tocar Yo estoy mal Gilberto Santa Rosa Es caleño Creo que sí Ya ustedes saben Cual es la orquesta de él Que las que son La orquesta de él es de caché Trabajas con la orquesta de caché Y son puras mujeres Esa ¿Sí? ¿Ya sabías de eso Camila? Bueno, ojo con eso ¿Qué más? Tromboranga Tromboranga Agua que va a caer Charrupi Que después con una orquesta De aquí en Cali Charrupi 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 Agua que va a caer ¿Cómo dice agua que va a caer? No, pero no llamemos el agua Por favor Es a Tromboranga Para mí que Tromboranga Fue el que saló La cosa está de la lluvia La feria Apenas llegó Tromboranga Al Alfonso Aragón Allá Al Alfonso Anilla Aragón Boom Tromboranga Son ustedes Aquí son así Aquí son de malagüero A ver quién más ¿Qué más hay? Willy García Ay yo A ver ¿Cuál? Es así Yo me sé una que dice Pero no quiero dormir No De pronto despierto Y tu amor lo soñé Bueno pero te quiero hacer un paréntesis Esa canción es La canción como tal es de Son de Cali Que fue el uno de los participantes Pero si nos vamos ya más como a Willy García No la canta No interrumpo eso Porque está dentro de su repertorio Pero si lo vamos a ver ya como artista Perdón ¿Cómo dice perdón? Aquí dice Ay se me olvidó Necesito que me escuches Soy ese tonto que muere por ti Que cada vez que te ves emociona Amor Mira y cuando estaba Nietzsche Cantaba una que se llamaba La magia de tus besos La magia de tus besos Me tiene como un loco Ay Dios Era que Willy García tiene un poco de temas Y ha estado en las grandes orquestas Pero cuando está en Tarima Digamos que hagas dos canciones Con la que Laura Se es cualquiera Es te amo y entonces No pero esa que Y esa que cantó Lita De verdad Y pues mérito a esa voz Arrón que tienes De verdad que sí Para grabarlo en cassette Ese tema es Pero para ir a alguna pareja Que no esté bien Pero solo se graba en cassette Esa voz solo sale bien en cassette ¿Qué más tenemos por ahí? Una orquesta que a mí En verdad de no particular Me encanta La Suprema Corte ¿Y cuál es la canción que te dice La corrupción? Es como De pronto Sí Me encanta La Suprema Corte Tiene una mortal Que dice que Quiero quedarme en ti Indefinidamente ¿Ya han escuchado esa? Quiero quedarme en ti No ¿Cómo que no? Ya les voy a decir Como dice el coro Pero bueno Me encanta tu tarareo No es que ya voy a acordar el coro Y lo voy a decir ¿Qué más? La Suprema Corte Bueno Ismael Miranda A ver Ismael Miranda No yo por qué Ismael Miranda tiene una fuerte fuerte Que suena mucho en Cali Que se llama Me curo con rumba Que es uno de los temas oficiales Oficiales aquí La rumba fuerte de Cali Y yo creo que más de uno Está curándose con rumba Muchacho Toda esta feria de Cali En enero la gripa Va a aumentar el consumo Masivo de farmacéuticas Y acetaminofén Y acetaminofén Porque la verdad que la gripa Va a ser pero asegura ¿Quién más hay por ahí? Bueno El último de la tarima 1 Pues no es en el orden Pero es Clan de Esquina Y recordemos que Es de 7 a 1 de la mañana La calle de la feria Así que pues es importante Para que estén pendientes de eso Pero si esto es nomás La primer tarima O sea Son 3 No me quiero imaginar Uno bueno Yo quiero estar aquí Pero como me divido allá Yo quiero estar en las 3 Porque la calidad de artistas Déjame decirte que está Claro que sí Wow Y en qué lugar va a ser La calle de la feria Camila Va a ser en la autopista Con carrera 50 La autopista sur oriental Claro que sí Entonces ya cerramos A la 50 a la 39 A la 39 Ahí van a estar Divididas las 3 tarimas Con Clan de Esquina Cerramos con los artistas De la tarima 1 Sí Que es tarima de salsa Bueno Ya espera un momentico Ya vamos a continuar Con la tarima 2 Pero primero vamos a también A disfrutar Que no solo en la feria de Cali Hay rumba Artista y tarima Sino que también Se ha vivido el deporte Como tal Vamos a disfrutar De esta nota Y ya volvemos En contados minutos Arranca esto que es El Cali viejo En sus 60 años De la feria de Cali Esto me da un poco De nostalgia Karen Porque esto es como Ya ir despidiendo Feria de Cali No solamente la feria de Cali El 2017 Andrés Yo estoy O sea Impresionada Con la creatividad Que tienen los caleños Porque hay unos trajes Unas comparsas Esto va a estar buenísimo Algo increíble Que usted no se puede perder Y nosotros lo tenemos aquí En Multicanal Televisión Señores Y me encuentro con Juan Carlos El organizador De senderos Él nos va a comentar Cuanto tiempo Llevo llevar esta Comparsa A El Cali Viejo 2017 Bueno Muy buenas tardes A todo el lindo público De Cali Hoy desde aquí Desde el Carnaval Del Cali Viejo Con la comparsa Cali Cívica Colorida Dulce y Fiestera A ver Para este trabajo Que llevamos hoy Que es una carroza Donde representamos El dulce El dulce del valle De Cali De nuestro Diría yo Entorno Nos tardamos Más o menos Unos tres meses Van también Representando Al Cali Viejo Tres buses Un Crema Un amarillo crema Perdón Un Rosado crema Y un papagayo Que son los buses tradicionales Y llevamos también Para Representación En la parte Diría yo Más cívica A Sebastián de Belalcázar El monumento De Sebastián de Belalcázar Eso cierra Nuestra comparsa Esa comparsa Pues la trabajamos Durante todo el año En un proceso Que tenemos De labor social En el oriente De Cali En el barrio El poblado El diamante Y sus alrededores Vea pues Que interesante Pero venga Le digo algo Usted tiene un icono Muy reconocido En la ciudad De Santiago De Cali Y por fuera de Colombia La señorita La princesa Ah no Si Estamos aquí Con Lady Vanessa La princesa Ya que está haciendo Pues una campaña Muy buena Para ir a Rusia Y lo vamos a apoyar Con todo Lo vamos a apoyar Con todo Para que él esté En Rusia Representando a Colombia Vea pues Por ahí está La señorita Lady Señores Sigan ustedes Conectados Con Multicanal Televisión Bueno y seguimos aquí En el cuarto día De feria Estoy con una hermosa mujer Bienvenida Y que sea usted La que se presente Gracias Buenas tardes Mi nombre es Zulain Rodríguez Estudiante Modelo y deportista Para que vea Una mujer divina Me encanta Deportista Es la primera vez Que está en la feria De Cali ¿Cómo es tu experiencia? Cuéntanos Pues estoy Muy entusiasmada Feliz De que podamos Presentar el tenis En esta feria Tenis en silla de ruedas Y pues esperando Que disfruten mucho Me alegro Bueno y seguimos aquí Disfrutando en el Cuarto día de feria Por Multicanal Televisión Y como decía Mi compañera Karen Acevedo El deporte Es primordial En esta feria En los 60 años De Cali Y me encuentro Con un grupo De niñas espectaculares Niña quiero que saluden A todos los televidentes De Multicanal Televisión Hola Ahora sí Hola ¿Cómo estás? Hola Muy buenas ¿Cómo te llamas? Melisa Rodríguez Melisa ¿Qué se siente estar En esta feria de Cali En sus 60 años? Pues muy emocionada Porque Pues mi primera vez Así que Espero que la disfruten Y ¡Que viva De Por Vida! Eso De Por Vida Se llaman ustedes Sí señor Bueno De Por Vida Un saludo entonces Otra vez para La gente de Multicanal Y esto Respira Deporte Señores Y seguimos aquí En el cuarto de día De Feria Bienvenidos Gracias Bueno Yo quiero saber Cómo es esto Cuéntenos un poquito A mí A todos los televidentes Gracias Muy buena tarde Para toda la televidente En este momento Nosotros a través De la Secretaría de Deportes Estamos haciendo el desfile Con Deporte Comunitario A través de Juegos Municipales Es un evento Que queremos integrar Mucho a la ciudad de Cali Ya Que permita que Que haya más integración A través del tejido social Que nos integremos más A través del deporte En la forma recreativa Y todo Hoy 28 de diciembre Queremos nosotros Participar en este gran desfile Para que la comunidad Sepa que es deporte comunitario Qué bonito es Y seguimos aquí Por Multicanal Televisión Bueno y seguimos aquí Trayéndoles a todos ustedes Lo que está pasando En la Feria Hablando un poquito De lo que van a hacer Estos artistas De la Calle de la Feria Que ya estamos Como más animados Ya estamos más antojados De estar allá Salió el sol Por fin Dijo presente también En la transmisión exclusiva El sol ya dijo Pues sí está Y sí va a estar Yo creo que el día de hoy Hoy veo una Cali despejada Hoy veo una Cali bien bonita Con unas nubes Ya no pintadas Hacia gris Sino que hoy Como que sí va a ser el día En el que hay que salir Con camisilla a broncearse ¿O no, muchachos? Sí, pero Solo falta que se acercan Con las roticas Que antes se usaban Y termine ahí Como un colador Como un parchado Mira que hoy están todas Andan Ustedes como que ya sabían Andan todas con los hombros Descubiertos Para que el bronceado Para sacar más pecas Dicen ellas No, no es eso No es ni uniforme Ni nada Sino que O sea, la verdad El calor nos Nos trae a usar Esta ropita fresquita Claro que sí Bueno, estábamos hablando Entonces de la tarima número uno Vamos a darle paso Ahora a la tarima número dos A ver qué tenemos Bueno, la tarima número dos Es crossover Es crossover Hay para más O sea, todos los gustos No solo salsa Que es muy buena Como la tarima número uno Que a mí me encantó Pero pues vamos con Alfredito Linares A ver Eso se le olvida a todo el mundo Es que tú sabías Para el Alfredito Linares El mambo rock ¿Cómo dice el mambo rock? ¿Viste? Mi mambo Es que yo siempre cantaba Era esa parte Mi mambo rock El coro de mambo rock Es que Laura es la que la baila Y Laura sí la baila Y siempre la mamá y las tías Allá tirando paso ¿No? Y Alfredito Linares Que es de Una herencia musical gigante Para todos los gustos Y todas las edades De verdad que Alfredito tiene Como más de 45 años En carrera artística Dando duro ¿Quién más está por ahí? Orquesta Canela Yo sé que hay aquí Hay orquesta Canela Hay un coro Que era Como el coro de Canela Es que hay unos hombres Que son muy mujeriegos Mal por ellos Yo no sé cómo hacen Pues tienen que tener mucha plata Para tener tantas chicas Y para invitarlas Imagínense ese Whatsapp Cómo hacen para controlarlo No había uno No había dos No había tres Hombre mujeriego Tiene que tener dinero primero Para tener por ahí tres Whatsapp Tres números En el frente de Whatsapp Cada uno escondido En su respectivo lugar Y para poder invitar a salir Pero es que uno El hombre pobre es fiel Porque uno dice No tengo para invitar Uno a invitar Hay que ser fiel Porque es que no hay No hay para más No hay como Verdad que sí ¿Cómo dice el corito? Tiene un coro que dice Tiene unos nombres Que son Luisa, Tere, María Pero se los voy a cambiar A ver Entonces dice Enamora Laura Enamora Camín Enredó a Karen Y ahora Conmigo quiere Ahí le dije Tres chicas De aquí del canal Claro que sí Personalizando el tema Verdad que wow Musicalmente estás sola ¿Qué más hay por ahí? A ver ¿Qué más? Hay Pastor López Ay, 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 ay El fuerte de la casa ¿Verdad que Pastor López? Con Pastor López Se siente ya Este año viejo Este Va a terminar el año Pero diciembre Diciembre completo ¿Cuál una de Pastor López? Rápido No sé nada Una de Pastor López No, esa tela de López El ausente Me inspire con amor Para cantar de a Colombia Y a Nueva York Y que De Venezuela Pastor López fue una persona Que digamos Estaba un poco lejos De las tarimas Y este año Antes de comenzar feria Si no estoy mal Fue a comienzos de diciembre Hubo un concierto Dándole apertura A todo lo que iba a ser La feria Y ahí estuvo Cantando su hijo de tuta Y todo Y nadie Y ese día llovió La verdad Fue como ese primer aguacero Pero la gente No se lo perdió La gente estaba allá Y fue algo totalmente Encantado Puedo asegurar que va a ser Uno de los más coreados hoy Porque Pastor López En diciembre es El cobra en diciembre Pero ya terminando años Que son dos días Tres días Que estamos para inicio El 2018 Yo te digo Pastor López Trabaja desde el 20 de diciembre Al 31 Y ahí queda con plata Todo el año Porque verdad que Él es diciembre Y no va escuchando Y de fondo Como que empieza Y si te ponen Por ejemplo Un 4 de febrero Un tema de Pastor López Tú dices Uy ya voy a diciembre No y oliendo a diciembre Y todo Por aquí vemos Ya un personaje Que llegó a las instalaciones Está bien Lo dejaron bajar De la carroza Por lo que veo Se encuentra bien De verdad que un saludito A nuestra hermanita Lady Vanessa Que acaba de llegar aquí A las transmisiones En vivo Está bien Está bien No se perdió en la carroza Como hemos visto En la nota anterior Está bien Gracias a Dios ¿Qué otro artista Tenemos por ahí? La misma gente ¿Qué canción tienen por ahí De la misma gente? A ver Y tenemos la 3 ya lista ¿O no? O falta alguien de la 2 Creo que hay más artistas Claro, hay muchos artistas Pero pues terminemos con Papo Sánchez Papo Sánchez Claro que sí La voz original De todos los temas De Roberto Rovena Y su Apolo Sound Él es la voz original De que grabó Mi Desengaño Imagínate Él es la voz Entonces el show De Papo Sánchez Trae muchos temas Pues de lo que es De lo de Roberto Rovena De lo que es De la orquesta Apolo Sound Entonces imagínate tú Si no está en la tarima 1 Pues va a poder disfrutar También en la tarima 2 Un poco de lo mismo Yo creo que va a haber Es que como turnarse Muchachos Bailo aquí un ratico Me vengo para acá Bailo otro rato Yo estuve el año pasado Traté de ir de la tarima 2 A la 3 Y soy lejos a pie ¿Viste? Como está Como acá 20 cuadras Son cada 3 estadios Muchachos Y yo decía Pero Sí, de pronto Si viene desde la carrera 50 Hasta la 39 Súmele a pie Siempre sí Pero pues uno Enrumbado con los amigos De verdad que sí Y la recomendación Es estar Pues tratar de ir Un poco temprano Una hora antes del concierto Porque la gente Es de alta demanda Y con zapatos cómodos Zapatos cómodos No solo para caminar Sino para pegarle duro al baile Azotar la baldosa ¿Qué otro sinónimo tiene el baile? A ver Azotar no Azotar no Pulir hebilla Por ejemplo Esa no la sabía Muchachos Bienvenidos Pulir hebilla Azotar baldosa Son tus dichos venezolanos Acá estamos en Cali Ay bendito Dios Hablando de eso También tuve la oportunidad De Pulir hebilla Esto lo hace mucho referencia A lo que es la salsa De alcova Salsa suave Salsa erótica Tuve la oportunidad De estar en un evento Ante anoche Perdón Anoche En una reconocida discoteca Aquí de Cali Que se presentó La gente de Isla Bonita Que tú sabes Cómo estamos Con Isla Bonita Nuestro hermanito Fernando Nuestro hermanito Fernando Que le mandamos un saludo especial También aquí de la casa Allá sí Esa no fue inocentada Allá sí Esa sí No, ese fue el de la inocentada Pero como tenemos chapa de prensa Logramos entrar cómodamente A disfrutar de las instalaciones No mal que uno Se da ciertos privilegios En este medio De poder conocer X personas De poder pasar Pero hacer el trabajo Se le hizo una pequeña entrevista A Fernando Chévere Isla Bonita Muy contentos De poder estar en la Feria de Cali Y mencionaba Pues la satisfacción Que tenía A él, Coto Y a Lu De poder estar aquí En la Feria de Cali Y decir presente De alguna forma u otra Ellos Hago esta reseña Es porque Los artistas Tienen algo de particular Que ellos reflejan En su entrevista Es que se sienten Muy agradecidos Y muy contentos De poder ser parte De la Feria No es porque vengan a trabajar Sino que Que los hagan parte De la Feria Ellos se sienten espectacular Porque para ellos La Feria de Cali Estoy hablando más que todas De los artistas de salsa Y de esta pachanga Y música de año viejo Venir a la Feria de Cali Para ellos es importante Es currículo Lo toman como currículo De verdad Es ir presente Entonces De verdad que Vuelvo y resalto La injerencia Que tiene la Feria de Cali Y más en esta edición Para todos los artistas Así que De verdad que ¿Qué se esperará Para el año Para la 61? La 6 con 1 ¿Será que estará mejor o no? ¿Tú qué opinas? Puede ser Cada año las cosas mejoran Pero quería hacer como Una pausa ahí En lo que estabas diciendo De los artistas Y no solo los artistas De la salsa Sino también En variedad de géneros Por ejemplo Lo que son En el género urbano Lo que es J Balvin Que fue el que nos acompañó En el super concierto Arcángel Y Joel Son uno de los artistas Que aman estar en Cali También Ayer tuvimos la oportunidad De tener a David Guetta acá Y que es uno de los personajes Que por ahí Nos llegó la información Que siempre que venía a Colombia Dice Bueno ¿Y cuándo vamos pa Cali? Porque David Guetta Hace unos 10 años Tuvo la oportunidad De compartir aquí en Cali Con todos los caleños Y se pegó su rumba Y él dice que Como la rumba de Cali No hay nada Entonces siempre David Guetta Y estaba muy contento Por compartir acá En la ciudad de Cali Y más que es Feria De repente Hoy en la tarima número 2 Puedan ver un remix Entre David Guetta Y Pastor López Quien quita Que se puede dar Sería una fusión Interesante Se han visto casos Sí Voy a Quiero que me cuentes Que lo viviste ¿Cómo estuvo el show De J Balvin? ¿Cómo estuvo? Como lo dice su gira Brutal Brutal, ¿no? Brutal El sonido El montaje El baile y todo Fue genial Los bailarines Espectaculares Yo sé de lo que estaba hablando Pero eso espectaculares Fue muy sonreído Sí Los bailarines Muy buenos También tiene parte De su banda Entonces es muy bonito No es solo ¿Cómo se dice? Master Sí, pues no es solo La parte digamos digital La parte de atrás Es que detrás de los sonidos Ya grabados También hay instrumentos Sino que hay instrumentación En vivo Correcto Es lo que quieres decir ¿Qué tal el acople? Genial 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 La verdad El entusiasmo de él Y que se fusiona Con los bailarines Entonces es muy bonito Ver esa parte ¿De qué color tiene el pelo En este momento? En este momento Tiene como ese verde Fluorescente Tirando a amarillo Entonces el juego de luces Como son neón La verdad es algo muy gracioso Pero la verdad que se disfruta Ya que se veía un cabello multicolor Cambiando de color Exactamente Pero mi gente Un tema espectacular Palo a todo el mundo Wow Y en la tarima 3 Entonces ¿Qué tenemos? En la tarima 3 Ojo con esto Pues sigue siendo crossover ¿Sí? Para todos los gustos Y Andy Caicedo Andy Caicedo Andy Caicedo está aquí En la ciudad de Cali Dame un beso ¿Nota? Se gozó el super concierto Sí, lo vimos Lo vimos Estaba por allá bailando Sí Muy enamoradito Por allá rumbeando Ojo Andy Caicedo Que la farándula también corre Y tiene alas ¿Quién más está por ahí? Está también La fuga Porque está la fuga Quien dijo presente aquí También en una entrevista especial Quiero mandar un saludito A Galleta Que son una de las orquestas Nacionales Caleñas Que más viaja por el mundo Y un saludito por supuesto A Eric Franceschi Que hace parte ahora De esa orquesta Se había quedado sin resaltar Y mira Se me dio la oportunidad De saludar a mi hermanito Eric Yo te mando la nota Para quedar Y se la pasa a tus amigos A ver Bueno y muchos otros artistas Y uno de ellos Es una orquesta Cali Salsa Big Band La Big Band Que tiene el tema oficial Exactamente Eso quería hablar Que fue quien Quien tuvo la oportunidad De brindarnos a nosotros La canción De la Feria Número 60 Y como lo dicen por ahí Que se sienta Que llegó la Feria 60 Que se sienta De verdad que Autores del tema Del tema de Feria de Cali Y mire Diciendo presente De verdad que Siempre resaltando El talento nacional Me alegra mucho esto ¿Señimos algo más por ahí? No claro Que hay mucho más También están Los nichos Yanko Yasso Yanko Yasso Yanko Yasso El orgullo de Ecuador Quien hizo parte también De la fila de Guayacán Y que ahora está En su orquesta solista Y te voy a decir Quien es el padrino De Yanko Yasso Nada más y nada menos Que Gilberto Santa Rosa Imagínate como ha disparado Hacia arriba Yanko Yasso Una de las voces De la salsa Más ¿Cómo se llamaría? Este tono alto Para un hombre Digamos ¿Cómo cantar? ¿Agudo? El registro más agudo ¿Cuál es? Un tenor Es un tenor De la salsa Wow Pero de los tenores De verdad que esos temas De que ha grabado Yanko Yasso Tienen un alto registro vocal Que si no Si no acomodas bien Los decibeles Por ejemplo De un equipo De estos años vivos Puede sonar hasta rayante De la fuerza vocal que tiene Satura y se siente chillón Yanko Yasso El orgullo de Ecuador El salsero El artista Más internacional Creo que tiene Ecuador Como les dije Ya estuvo aquí Participando en María Orquesta En Colombia Ahora su etapa Como solista Y bien querido aquí en Cali También Yanko Yasso Bueno pero señor tenor Ahí lo dejamos Darnos una pausa Vamos a un corte De comerciales Para ya traerles A ustedes aquí Mucha más información De lo que son Estos dos últimos días De Feria de Cali Ya venimos con más Le divanes Se viene la carroza Por ti otra vez Que te llamanas De la carroza De la carroza Que te llamanas Que te llamanas Ven y conoce Cevichería La Perla del Pacífico Donde encontrarás una variedad de platos Y el mejor sabor del Pacífico colombiano Estamos ubicados en calle 14, número 50, esquina Barrio La Selva Teléfonos 402-8870-315-577-6165 Monpas este año hemos recibido unas capacitaciones muy importantes Lo que fue emprendimiento consciente para la vida Recibimos sobre el código de policía Sobre los seis tratados de acuerdo Y recibimos sobre lo que fue recreación Bueno, en educación física Y esto nos ayudó mucho Lo que fue el emprendimiento consciente para la vida Con el profe Josué Porque cambió mi estilo de vida Porque Monpas ha sido algo constructivo Algo que ha ayudado a edificar muchas vías Y más que tenemos el apoyo de la gobernadora De una u otra manera ha sido manifestando A través de nosotros Comunicándole a las personas Que bueno, que ellos no están solos Ojalá este proyecto de Monpas siga Siga creciendo Porque apenas estamos en una etapa de crecimiento Y de verdad Ha sido un proyecto muy importante Yo digo que es uno de los mejores proyectos Que por ejemplo Ha podido lanzar la gobernación Porque ha capacitado a personas líderes Porque somos personas líderes Que estamos aquí Capacitándonos Retransmitiendo Lo importante que ha sido Este proyecto Lo importante que ha sido venir acá Créanme que estamos haciendo un trabajo arduo Para poder mostrar lo que realmente Se quiere conseguir con este Monpas Y yo creo que estamos cumpliendo Uno de los objetivos más importantes El trabajo es la fuerza que dignifica al ser humano En este primer año de paz Hemos avanzado mucho en temas laborales Hemos llegado en el territorio A regiones que nunca habían tenido La presencia del Estado Pero por supuesto Faltan muchas cosas por hacer Por eso En el 2018 Desde el sector trabajo Avanzaremos con Empleo Formación con pertinencia Una economía solidaria rural Fortalecida Compensación familiar Protección para el futuro Y una vejez más digna Desde el sector trabajo Les deseamos a todos ¡Feliz Navidad! Multicadal Televisión El canal de los Valle Cucanos Te invita a vivir lo mejor De la Feria de Cali En su versión número 60 Con el mejor parche De una manera diferente Desde los puntos más estratégicos De la ciudad Con un cubrimiento Nunca antes visto Llevaremos a usted La mejor información De los 60 años De la Feria de Cali El informativo de Feria Desde las 10 y 30 de la mañana Con nuestras transmisiones En vivo y en directo Y a partir de las 10 de la noche Con lo mejor De la Carpa Club San Fernando No lo olvides Por Multicadal Televisión Tu canal Mi canal Nuestro canal El canal de los Valle Cucanos Con el patrocinio De la industria De licores del Valle Aguardiente Blanco del Valle Y Ron Marqués Se busca Zancudo peligroso Es el transmisor De enfermedades infecciosas La única manera De prevenir su ataque Es acabando Los lugares Donde se reproducen Cambia frecuentemente El agua De floreros Y bebederos Tapa recipientes Donde acumules agua Elimina objetos Donde el agua Se estanque Y usa anqueos En las ventanas Sin mosquitos No hay dengue Ni chikungunya Ni zika El Perú De la industria Y paguen No hay dengue Ell 못 ¡Gracias! La región, optimización de la PETAR, plan de expansión de energía y la mejor plataforma de telecomunicaciones. Una ciudad que progresa, tiene una empresa de servicios públicos que avanza con ella. En Cali estamos progresando juntos. ¡Gracias! Estamos con toda la información de la Feria de Cali, 60 Feria de Cali, aquí en Multicanal Televisión. Vuelvo y les recuerdo algo a Inco. Vayan a www.multicanaltelevisión.co y ahí van a encontrar toda la información, no solo de la Feria de Cali, sino también información del Valle del Cauca. Se mantiene nuestro portal, no solo con nuestra transmisión en vivo, sino que el portal se mantiene actualizado día a día, al menos tres veces al día, con noticias locales. Ojo, y no vean el nombre del periodista que está haciendo eso, porque es Jete. ¿Tú sabes quién es Jete? No, no sé. Jete que está aquí, el que está actualizando esa noticia. Bueno, y también aparte de saludar a las personas que nos ven a nivel nacional y en todo el mundo a través de la red, la internet, también a la gente que está viéndonos desde televisión, desde los corregimientos del Valle del Cauca. Correcto, y mira, un saludito a una persona especial que me dijo, ay, te estoy viendo en vivo en este momento, gente que está en Caracas, Venezuela. Un saludito a Arajade Rivera, que es colega periodista a nosotros, que está disfrutando de la Feria de Cali en Venezuela, lo que es poder disfrutar de la tecnología y de nuestro portal, nos pueden ver alrededor del mundo. Para trascender distancias y espacios y poder estar enterado de todo lo que va sucediendo. Ahora que hablaron ustedes un poquito de la parte internacional y pues aquí con la Feria de Cali, a lo largo de este año, un poco antes de darle apertura a lo que iba a ser la feria, Cali tuvo la oportunidad de viajar a diferentes países del exterior a llevar un poquito de lo que era la Feria de Cali, tanto como los extranjeros, como aquellos caleños que están pues en diferentes países y llevar un poquito de lo que es como todo este sabor, todo este color que tiene la Feria de Cali, enseñarles un poquito, que disfrutaran y para que tuvieran la oportunidad de antojarse de venir acá. Yo creo que todas estas actividades y todo esto que hace Cali tiene un buen recibimiento a nivel nacional e internacional, es que Cali es una marca, es salsa, por decirlo así, es salsa y a nivel mundial es algo que se debe resaltar y cuando se habla de Cali se dice salsa y se puede mostrar y se muestra lo que va a ser la Feria de Cali antes de que empiece, eso hace que venga más gente, o sea que los que estamos aquí, los que tenemos la oportunidad de venir, estamos más cerquita, aunque no estemos en la misma ciudad, sino en diferentes corregimientos, en diferentes municipios, en diferentes ciudades, pues venir a disfrutar un poquito de lo que es esto, si otras personas de afuera, o sea de otras partes, de otros países, vienen y se la disfrutan, como no nosotros que estamos acá, que es como lo más importante. Claro que sí, hablando de cultura, vamos a disfrutar entonces de una nota especial de Catrina y sus silleteros y ya volvemos con más de este cubrimiento especial. Bueno y esto está a punto de comenzar este desfile de hoy, el cuarto día de la Feria, estoy con Catrina y con el luchador, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tienes? Sí, ocho. ¿Y esta es la primera vez que estás en la Feria de Cali? Sí señora. ¿Y cómo se siente? Bien. ¿Y usted, Catrina, hermosa, me encanta, es de color tan lindo, es un representante a la muerte, pero vea, de la mejor alegría aquí en la Feria de Cali? Bien, muy bien. Bien, cuéntanos, ¿cómo es esta experiencia de estar aquí en la Feria de Cali? Es súper chévere porque es representar todo lo que es la idosiclasia de Cali y pues ojalá que esta costumbre no se vaya a perder. Yo quiero preguntarle, ¿cuánto se demoró usted haciendo todo eso? Más o menos dos horas. Pero qué hermosa. Gracias. Y aquí seguimos, en Multicanal Televisión. Señores, y con los íconos de la Feria de Cali, el Cali Viejo, ellos son los silleteros y me encuentro con Steven, Steven, ¿de dónde vienes tú? De Piendamó, Cauca. Steven, ¿qué tiempo tiene hacer este hermoso silletero? Me decías que se decía. Sí, el silletero de tiempo de elaboración se demora dos meses. En dos días se le debe pegar la flor y terminar para sacar este hermoso silletero a la luz como lo estamos representando hoy. El silletero que hoy tenemos representa el mundo, que en nuestras manos está el protegerlo, el cuidar los animales, nuestra flora, nuestra fauna para tener de él una vida digna. Pues muy interesante este silletero que ustedes ven aquí, ahí les dejó esta hermosa silletera aquí en la Feria de Cali. La Feria de Cali La Feria de Cali La Feria de Cali Y en Multicanal Televisión en esta Feria de Cali también tenemos invitados, invitados caleños, invitados de la casa, invitados muy importantes que tienen muchas cosas interesantes por contarnos. Hoy se encuentra visitándonos Alejandro López al gato y vamos a preguntarle a él que viene a contarnos y que es lo que quiere presentarnos en este día. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la invitación, feliz de estar acá en el set de Multicanal y les quiero dar una bienvenida a todos los televidentes que están en sus casas, en sus trabajos, en sus cosas cotidianas. Ahora en la Feria de Cali, ahora en Feria de Cali, invitarlos porque está genial esto, nos va a reventar los eventos, ha estado geniales, culturales, gastronómicos, ha estado súper la Feria de Cali. Yo soy el guía del monumento de Cristo Rey, llevo contando la historia del monumento que protege la ciudad de Santiago de Cali. Muy contento, recibiendo a cantidad de turistas de todo el mundo, europeos, asiáticos, australianos, gringos, viene de todo aquí a la ciudad de Santiago de Cali. Buenas partes, ahorita, antes de que llegaras estábamos hablando sobre qué pasaba con el Cerro de las Tres Cruces y qué pasó con ese demonio que llegó allá y bueno, toda la historia que nos cuentan nuestros abuelos y nuestros padres, pero no me han contado la historia de Cristo Rey. Una leyenda de la ciudad de Santiago de Cali, resulta que hace como en 1993, en la zona de Juanchitos, donde eran los antiguos rumbiaderos, aparece el mito del demonio Busiraco, que viene de la ciudad de Santiago de Cali a volverla a una fiesta y a una rumba. Por eso hacen las Tres Cruces, para que el demonio no pueda ingresar, pero él tenía poderes y las quema porque eran en Guadua, las hacen en madera y no las dejaba terminar. Por eso fue construida en Popayán, allá fue santificada, aquí la trajeron y Busiraco no pudo hacer nada, a él lo enterraron debajo de la cruz y luego hace las cruces de los lados. También cuentan que allá se hacían ritos como las tribus en el África, tocaban tambores, flautas, maracas, bailaban alrededor del fuego adorando esta vez al demonio Busiraco. Busiraco usaba alas de murciélago y los días de luna llena sus alas en la montaña se veían enormes, pensaban que era un demonio de verdad, más bien era como un brujo o un chamán, que le gustaba mucho el baile, la rumba y especialmente la salsa, aquí en Cali, obvio. Y en Juanchito lo vieron en el año 93, mucho cuidado señoritas, Busiraco todavía aparece, él es muy apuesto, es barbado, tiene sombrero aguadeño, mentiras, él viene desde el África, él es bien trigueñito y las invita a bailar cuando están tomaditas. Ellas acceden por su elegancia, Busiraco viste de traje y corbata de blanco, se imaginan, es muy elegante, un morenazo grandotote. Empiezan a bailar salsa y baila salsa increíblemente, es un maestro bailarín de la salsa. Ellas encantadas con un tipo que baile también salsa, se enamoran de él y les dice al oído, amor no me has volteado a mirar los pies, ¿ves? Ellas no aguantan, voltean y miran y se dan cuenta que no bailan en el piso, sino le bajas en el aire sobre una nube de humo. Echa chispas de fuego, su mirada es roja echada en candelas y no tiene pies, tiene patas de cabra o casquitos. Tiene cascos. Y se le sale la cola. Ay, qué susto. Ellas al ver todo eso desmayan, caen al piso, Busiraco desaparece y se va huyendo por el río Cauca volando al amanecer. Ese es el mito y la leyenda del demonio Busiraco. Mucho cuidado muchachos, no se la vayan a dejar montar porque también hay busiracas. Esa es un poco del mito y la leyenda. Hay también busiracas. Por supuesto. Pero, pues tú eres guía, me imagino, ¿qué recibimiento? O en el turismo en Cali, ¿cómo ha crecido en ese sentido de nivel internacional? ¿Tú crees que ha aumentado y que sigue en aumento? Y más la parte de leyendas y de la historia de Cali. Claro, la verdad, con cuestión de seguridad, está la ciudad súper bien, también la parte cultural y la parte gastronómica, lo mismo lo de la salsa, llama muchísimos invitados, viajeros de todo el mundo. La verdad, en el monumento recibimos alrededor de 30 mil personas, creo que es a nivel cada semestre y vienen turistas de todo el mundo, españoles, italianos, alemanes, estadounidenses, mexicanos, de aquí de Latinoamérica, argentinos, ecuatorianos, venezolanos. Vienes de todos lados del mundo, la verdad, sí, el turismo ha mejorado muchísimo en la ciudad de Santiago de Cali, tenemos muchos lugares y destinos para ofrecerles aquí en la ciudad de Santiago de Cali, al igual que en todo el Valle del Cauca. Contamos a dos horas el mar Pacífico con unas playas geniales y una temporada de ballenas espectacular también. En agosto, temporada de ballenas. Súper, correcto. Corobadas. Sí, eso es. ¿Dónde se puede encontrar al gato? Si yo soy extranjera y llego a Cali, Colombia y digo quiero darme un tour genial, quiero ir a los sitios más representativos de Santiago de Cali y me hablaron de un señor al gato. ¿A dónde llego yo? ¿Dónde lo ubico? Bueno, yo los espero en el Monumento de Cristo Rey, todos los días está abierto hasta las 8 de la noche, allá los recibo con un abrazo de bendiciones así como el monumento para contarles la historia de la ciudad de Santiago de Cali, de Cristo Rey. La leyenda de Buciraco y otras historias que tiene la ciudad de Cali geniales. Los espero y les deseo muchas felicidades, muchas bendiciones para este 2018. Muchísimas gracias. ¿Pero por qué se está despidiendo? Ay, eso es. Perdón, perdón. Todavía no lo vamos a dejar ir. Ah, ok, ok. Yo quiero hacer una invitación a todos los televidentes para que vayan al monumento, para que busquen al gato, para que conozcan un poquito más de la historia que me parece muy importante. Yo la verdad no conozco mucho, pero cada vez conozco más y con mi compañera aquí que culturícate con Ángela que sabe mucho. Mira, genial. De eso se trata, de culturizar, de que no se pierdan las historias, los mitos y las leyendas, de que nos sintamos orgullosos e identificados con lo nuestro. Así nació un día contar la historia. Y lo divertido es contar la historia a modo cuento, para que sea dinámica, para que sea alegre, para que nos sonriamos, para que nos vamos con ese recuerdo. Ay, ese guía, ese peludo. Allá en Cristo Rey, con ese carisma, con ese amor, con esa pasión. Así contamos la historia allá en el monumento de Cristo Rey. Eso te iba a decir, que mientras lo estabas contando, yo estaba como, o sea, es muy atrayente y yo creo que una de las virtudes de contar la historia sí es que es más gustosa. O sea, es conocer un poco más, pero con un toque de cuentería. El guía de turismo tiene que ser un cuentero total, para que así mantenga a todos los viajeros y todos sus clientes, los turistas que atienda, animados, contentos y entretenidos. Y Camila, yo lo que no conozco es la historia de Cristo Rey. Sabía lo de las Tres Cruces, pero de Cristo Rey, no sé si nos puedas contar un poquito. Claro, miren, les voy a contar un poco de mi historia. Terminando la universidad, no tenía trabajo y me tocó cuidar carros en el parqueadero del monumento de Cristo Rey. Honrado y me iba bien, yo con mucho amor hago todo lo que hago. Entonces me encontré un fragmento, una piedra de cuarzos, de cristal. Unos días antes un señor me había dicho que ese lugar se llamaba el Cerro de los Cristales y que él llevaba a sus futuras novias, me decía el señor muy picarón. Y cuando les obsequiaba los cuarzos que parecen diamantes, pues que las enamoraba más y que terminaba chupando piña. Así fue el término que usó él, ¿ves? Entonces nunca me lo olvidé. El día que yo pateé una piedra y me encuerto un fragmento de cuarzos, eso me animó mucho a compartir la historia. El Cerro de los Cristales se llama así porque está lleno de cuarzos y los italianos hace 64 años de tanto ver cuarzos allá, así decidieron bautizar el monumento de Cristo Rey. Y Cristo Rey es la imagen de Jesucristo en una escultura de grandes alturas con los brazos abiertos, simbolizando un abrazo gigantesco de protección y de bendiciones para todos los caleños y por supuesto para todos los visitantes. Entonces la tradición ayer es hacerle una oración y pedirle el milagro. Hace parte del Viacrucis de la ciudad de Santiago de Cali, porque se visitan los tres monumentos, las tres cruces, Cristo Rey y la Virgen de los Andes, que nosotros la conocemos más como la Virgen de Gianna Conas. Entonces es un poco de la historia del Cristo. Fue construido por los jesuitas, dos italianos lo terminaron, los Tassioli, ambos eran artistas y uno era arquitecto, por eso la construcción es casi perfecta. Ve, jamás le ha sucedido nada. Si les cuento que hace cuatro años dos rayos le dieron en la cabeza, esa fue la noticia nacional. Y al de Brasil, al Corcovado, al de Río de Janeiro también le cayó un rayo el mismo día. Esa fue la casualidad más grande que ha sucedido, por las redes, por el internet, se encuentra la foto del Corcovado con el rayo. Alejandro, bueno, yo quiero que nos haga una invitación a todos los televidentes de Multicanal, pues para que vayan al Cristo Rey, para que conozcan más de la cultura, entonces pues por favor. Claro que sí. Bueno, amigos de Multicanal, todos los que nos están viendo, los esperamos en el Monumento de Cristo Rey. ¿Por qué? Van a hacer cuatro cosas chéverísimas allá. O sea, una pues conocer la historia, otra van a ver el plano de la ciudad en 4D. Ahí podemos ver dónde va a ser el norte de la ciudad, el sur, dónde está la feria, dónde están los estadios, la unidad deportiva, el valle, el Cauca, el río Cauca, las cordilleras. Allá les voy a contar un poco también de la parte de los farallones y los senderos, los ríos que atravesan la ciudad de Santiago de Cali. Siete, ¿no? Siete ríos. Siete ríos, es súper, los farallones hay más de 550 especies de aves, cinco especies de monos, lo más alto son 4200 metros sobre el nivel del mar Pico de Pance. Ahí hay un detalle, el aire cuando sube a los farallones se congela y en las tardes y noches baja al valle de la ciudad de Cali. Esa es la famosa brisa, es la frescura que también nos identifica, ¿eh? Sí. Es todos esos detalles y todas esas historias se las voy a contar allá en el Monumento de Cristo Rey. Bueno, muchísimas gracias y pues ya que estamos hablando un poco de la parte cultural, porque no vamos a ver, si ustedes no fueron al desfile de Cali Viejo, veamos un poco las reacciones de algunos de los ciudadanos que compartieron y fueron a este evento. Seguimos en el cuarto día de Feria de Cali, en los 60 años de este gran evento y es el Cali Viejo, señores. Me encuentro con un personal que le voy a preguntar, ¿qué le ha parecido los 60 años de la Feria de Cali? No, los 60 años, lo máximo. ¿Los desfiles, se ha disfrutado los días de la Feria? Del Salsódromo y hoy, el Salsódromo, lástima lo de la lluvia, pero todo bien, todo bien. ¿Le ha parecido genial? 10 puntos, claro, cada año mucho mejor. Esa es la opinión de los vallocaucanos aquí en Multicanal Televisión. Bueno, nos encontramos aquí en el furor de la Feria de Cali, hoy como pueden ver Cali Viejo y nos encontramos como siempre, lo hemos dicho, los extranjeros sienten esto, se sienten más caleños que nunca y hoy nos encontramos con uno de ellos. Hola, ¿qué nombre es tu nombre? Mi nombre es Miaya. ¿De dónde estás? De Siria. ¿Cómo se siente aquí en Siria? Cali es Cali, ¿es tu primera vez? Sí, la primera vez en Cali. ¿Cómo se siente aquí? Es muy bonito, hermoso, todo es bonito. ¿Quieres volver? Sí, todo bien, todo bien, súper lindo. Gracias, gracias. Bueno, entonces aquí vemos, aquí vemos con Juan Pachanga y con toda la Feria de Cali transmitiéndoles a ustedes lo mejor, un saludito para Multicanal Televisión. Bueno, mira, saludos a todos allá, nos están viendo, qué chévere aquí la Feria con la gente más bacana, es que Cali es Cali y lo demás es Loma. Bueno, y seguimos gozando aquí en el último día de la Feria. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Gracias, Claudia. Claudia, ¿qué piensas sobre esto? Sobre la valla que acaban de poner aquí para que ustedes disfruten. Esta primera valla es muy importante porque permite la separación entre los artistas y el público. De pronto la que tienen ahí atrás limita más la asistencia del público y este encerramiento que hay aquí que no sabemos por qué, y la zona está libre. Pero la primera valla, súper bien. ¿Y desde qué horas viniste para poder estar aquí? Desde las 2 de la tarde estoy aquí. O sea que no ha chupado su lecita. Bueno, ¿y con quién vino? Contanos, ven. Mi hija, Gabriela, mi primo y mi hijo que se presenta ahorita. Bueno, un saludo a todos los televidentes de Multicanal. ¡Chao! Por favor, asistan a todos los eventos de la Feria. Un placer, Cali es Cali. Y lo demás es Loma. Bueno, y seguimos aquí en la Carpa de San Fernando con Alejandro que nos está contando un poquito de la parte turística del Cristo Rey y algo que resalta mucho es el chaleco, ¿no? Y que hace parte del SENA. Entonces háblanos un poquito de este tema y del trabajo que tiene el SENA. Claro, por supuesto. Miren, yo le agradezco infinitamente al SENA, a los instructores, a los compañeros también porque aprendimos un montón de detalles de turismo, mucha parte técnica e hicimos una tecnología en guianza de turismo. Un día allá en el monumento, contando la historia, el lugar es muy visitado por turistas y por todos los acompañantes, operadores, agencias de viajes, van allá al monumento. Entonces les gustó mucho la historia que yo contaba y eso animó también a que otros acompañantes o guías de turismo hicieran un trabajo con más amor, con más pasión y con más dedicación. Que le hicieran también un poco más cuentero, más alegre. Entonces me dieron la oportunidad, me buscaron para estudiar allá en el SENA y poderme certificar como guía profesional de turismo. Y estamos en ese proceso, ya que la idea es ahorita que todas las entidades que trabajan en turismo estén organizadas y estén certificadas. Con el SENA, con el Registro Nacional de Turismo, en los ministerios, en las secretarías. Correcto. Qué bonito ver también que se está haciendo, brindando este tipo de educación a los caleños y a los vallecaucanos para ilustrarse más acerca de toda esa historia que tiene nuestra ciudad, de los sitios icónicos, de todos esos lugares que uno los ve de lejos, allá en un cerro, pero ni idea. O sea, subo a hacer ejercicio cuando subo a veces, pero no sabía toda esa historia que hay detrás. Sí, genial. La verdad, con los instructores y los profes son unos maestros completos. Son queridísimos y nos han compartido no solo historias como las que les he contado, sino cantidad de historias del Valle del Cauca y de la ciudad de Santiago de Cali también. Sus monumentos, las iglesias, los parques, las capillas, todo tiene cuento. Igual los museos. Y ahora los mitos y las leyendas más aún. Y en San Antonio, todos los días y en las noches, los fines de semana, está la parte de cuentería que también es genial. Yo tengo una pregunta. Como cuentan los mitos, las leyendas, es con un toque de cuentería, ¿cierto? Con un cuento. ¿Tú crees que eso es un talento o una persona lo puede ir adquiriendo? Yo creo que todos podemos hacer todo. Todo está en la mente. Si yo soy capaz, tú eres capaz, ella es capaz, todos somos capaces. Si tú eres capaz de hacer eso, yo creo que yo también soy capaz. Solo es cuestión de tenerlo en la mente. Me gusta mucho la programación neurolingüística y la ley de atracción. Se la recomiendo, es vital para llegar a donde uno quiera llegar. La verdad, yo en la universidad y en el colegio me daba susto hacer las exposiciones. Y un día, contando ya la historia, he reunido hasta 100 personas, inclusive más. Entonces, se le pierde uno el miedo, la vergüenza, el susto y sale adelante del ruedo a contar. Además de eso, pues he tenido el apoyo de todas las personas. De verdad, les agradezco muchísimo porque se han acercado a mí a darme las gracias, a decirme, mira Alejo, mira Gato, mejora en esto, hace esta parte así. Han ido historiadores, filósofos, antropólogos que se han sentado conmigo a contarme sus historias también. También, artistas de teatro, de televisión. Entonces, me han hablado mucho de cómo hablar en público y cómo hacer algo más teatral. Y eso se trata también. Además de eso, la verdad, los niños me encantan. Entonces, yo cuando les estoy contando una historia de un niño, me vuelvo otro niño y le hago un relato genial. Ellos se entretienen todos, se asustan, se ponen nerviosos, se ponen alegres y hasta sonríen. Al final, lo más lindo de hacer una exposición de esas, una obra de teatro de esas corta, un cuento, es los aplausos y las sonrisas que uno le hace transmitir a la gente y la alegría. Eso es. Bueno, otra pregunta es, aparte de Cristo Rey, ¿qué otros sitios turísticos o qué sitios se pueden visitar aquí en Cali? Uy, hay un montón de lugares aquí para visitar. Aquí, no más en el occidente, perdón, encontramos el mirador de Sebastián de Belalcázar, que fue el fundador de la ciudad de Santiago de Cali, señalada hacia el mar Pacífico. También está el gato y las gatas del río. Ahí, al lado del río Cali, está el museo La Tertulia de Arte Moderno. Está la Biblioteca del Centenario. También están, ya un poco más para acá, San Antonio, que es el barrio tradicional, colonial, donde están hostales, hoteles, hay un ambiente internacional, cultural, genial y gastronómico. Gastronomía también genial en el barrio del Peñón. La Loma de la Cruz con sus artesanías también, está muy bonita la Loma. Ahorita hay un ambiente cultural muy chévere sobre el bulevar del río. Se junta la parte ejecutiva de los bancos, los muchachos que estudian artes en Bellas Artes y en las tardes llegan los turistas de todo el mundo a hacer acrobacias y diferentes cosas se ven allí chéverísimas. El Estadio Pascual Guerrero, ir aquí a las Panamericanas a comerse un cholado, un raspado, un champón, una lulada, una marranita, qué rico, me dio fe hambre. Y genial en el centro, centro histórico, capillas, parques, los museos, el Museo de Oro es de aquí, por eso se llama Oro Calima, porque nace el oro desde toda la región de acá del Valle del Cauca de los Calima. Y hay muchísimo por ver, de todo, para todos los gustos, aparte de que hay más de 200 discotecas para bailar y para bailar salsa y más de 200 academias también para ir a aprender a bailar salsa, donde uno hace amigos y resulta por la noche yéndose a bailar, en un ambiente familiar sano, muy rico. Bueno, ahorita seguimos contigo para que nos sigas contando un poco más, qué tal si nos vamos a ver una nota de lo que fue el cierre de Cali Viejo, de este desfile que se presentó ayer. ¡Qué chévere! Y hasta aquí todo el cubrimiento especial de este Cali Viejo 2017, en Feria, 60 años de Cali, no se cumplen todos los días, señores. Y nosotros estamos aquí gozando de este Cali Viejo, ya no se me acaba el tiempo, pero vamos a disfrutar de esto con todos ustedes. Me ericé como Amparo Cristóbal, me ericé y yo me quedo aquí disfrutando con estos personajes porque lo mejor de los 60 años de la Feria de Cali. Venga, le digo algo, son personajes íconos de la Feria de Cali. Y yo, mira, yo soy el diablo que le pone la alegría a la 60 Feria de Cali. ¿Cómo es tu nombre? Alejandro, y soy el bailarín que le pone alegría a esta Feria de Cali, en este día de Cali Viejo. Son 60 años y 60 años no se cumplen todos los días, así que sigan conectados con esta transmisión especial para todos ustedes. Bueno, y continuamos aquí en Multicanal con un invitado especial, el es Alejandro López Al Gato. Y venimos a ver la nota de lo que fue el Cali Viejo y a mí un pajarito me contó que Alejandro estuvo en un Cali Viejo. Uy, sí, eso fue hace unos añitos, en el 2010. En el 2010 estuvo bailando de vestido de español y se encontró con una caleñita que está aquí al lado que también le tocó bailar de española. Tengo la foto. Era mi españolete. ¿Cómo fue esa experiencia, Alejandro? Fue genial, espectacular haber entrado al grupo. Aprovecho para saludar al grupo de Unidanza, al profe Johnny, a todos los compañeros, un abrazo, los queremos muchísimo, de verdad. Fue una experiencia inolvidable haber bailado aquí en el Cali Viejo en el 2010. Atender a todos los espectadores que hay allí aplaudiendo, gritando, felices. Y uno bailando, disfrutando de la vida, la verdad. La verdad es que uno va con tacones y va bailando por toda esa autopista, pero uno no siente el dolor en los pies. No. A lo último ya está un poco fuerte, pero no, está uno con la adrenalina, con la energía. Y el solazo encima, pero uno con esa fuerza, sí. De llegar a la meta de terminar el Cali Viejo, la participación. Fue una experiencia genial, ¿cierto? Sí, fue genial. Súper. No se lo pueden perder. Todos los años en la Feria de Cali, el Cali Viejo y la verdad, toda la programación es genial. Súper. Y cuenta con unos artistas geniales, como nosotros. Bueno, nos tenías que un chiste ahí que nos lo tenías guardado para el final. Ah, bueno, claro. Claro, es que allá en el Monumento de Cristo Rey nace un chiste, que es un clásico de la ciudad de Santiago de Cali. Lo han contado, creo que más de 40 años. Y habla de los monumentos de la ciudad de Santiago de Cali, de unos monumentos. Está Caicedo, Joaquín de Caicedo y Cuero, Sebastián de Belalcázar y Cristo Rey. Resulta que Caicedo pisa las banderas y tiene la bandera. Dicen que tiene la mano dentro del chaleco y que le robaron la billetera. Allí tenían la tarjeta de los almacenes y los puntos. No, no sabía qué hacer. Y le rumoran que fue Sebastián de Belalcázar, el fundador. Por allá está la estatua. Tiene una espada en la mano y con la otra mano señala hacia el mar Pacífico. Pareciera que señalara hacia Cristo Rey. Entonces Caicedo se va para allá corriendo donde Sebas. ¿Ves, Sebas? Devolveme la billetera. Sebas le responde, vamos, hombre, tío, que yo no la tengo. Pero ese que está allá arriba se ha visto toda la película. Por eso quedó así. Entonces, en el chiste, bueno, Caicedo se va corriendo para donde Cristo Rey. Llega allá arriba cansadísimo. Y le dice al Cristo, oh, señor Cristo Rey, devolveme los papeles. Cristo Rey, baja los enormes brazos, lo atiende. Es supremamente amable. Es de Santiago de Cali. Y le dice al otro que es pequeñito, mirá, eh, Caicedo, focalízate, ¿oís? Es, porque yo estoy cuidando la ciudad. Si no me crees, vení y esculcame, a ver si podés. Y quedó así, a mí que me esculquen. Ese es un chiste de hueso que contamos allá en el Monumento de Cristo Rey. Es un clásico de la ciudad de Santiago de Cali. Bueno, creo que conté el chiste de la ciudad, pero lo que yo, es que allá en el Monumento, como vienen turistas de todo el mundo y asimilan mucho a nuestro Cristo Rey con el de Río de Janeiro. Sí. Ahí nace con el Corcovado, con el de Brasil. Y de hecho son primos hermanos. Son primos hermanos, sí. Entonces, el cuento dice que el Corcovado deja de bailar samba en Río. Por fin llega a la sucursal del cielo, Santiago de Cali. Aprende a bailar salsa. Por eso, cuando vayan, detallen. El Cristo tiene el pie izquierdo por delante, porque es salsero caleño. Como yo soy el guío del cuentero, ya digo que él ha egresado de la Universidad del Valle, como yo, luego del Sena. En Cali le crece la barba, porque el Corcovado no tiene barba. Le crece la barba en Cali y se ve más interesante, ¿eh? Ese es otro cuento que les tengo allá preparados. Alejandro, yo creo que lo importante es que todos vayan al Cristo Rey, que busquen al gato, para que conozcan un poco más de la parte turística. Y muchísimas gracias por estar acá en el set de Multicanal, aquí en la Carpa de San Fernando. Y pues, esta es la despedida, así que muchísimas gracias. Recordamos que Multicanal sigue con más... Vamos a comerciales y que Multicanal sigue con mucha más programación. Acuavalle es garantía de agua pura en 33 municipios, con un recurso humano experimentado, comprometido, trabajando día a día para garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Más de 800.000 usuarios confían en nosotros, y nosotros contamos con cada uno de ustedes. 58 años trabajando por nuestro Valle del Cauca, Acuavalle, agua pura, pura vida. Gobernación del Valle del Cauca Queremos darte ocho consejos para controlar el azúcar en la sangre y la presión arterial. Come más frutas y verduras. Prefier arroz y harinas en su forma integral. Toma más agua y jugos con su dulce natural. Modera la sal en tus alimentos. Evita el sobrepeso. Muévete. Haz alguna actividad física. No fumes y visita al médico por lo menos una vez al año. Con esto, vas a conseguir mejoras significativas en tu salud. Las cosas no son buenas o malas por sí solas. El problema surge a partir del mal uso que les damos. Con la tecnología nos pasa frecuentemente. Te invitamos a cuidarte, evitando estos usos inadecuados. Cuando estés con la gente que quieres, deja a un lado el celular y disfruta plenamente esos momentos. Con la Lotería del Valle, ahora lo bueno se pone mejor. Y la felicidad ahora llega con más de 10.700 millones de pesos en premios. Con un premio mayor de 4.000 millones y muchas más oportunidades de ganar. Y lo mejor de todo es que compras tu billete con los mismos 12.000 pesos. Juega nuestro nuevo plan de premios a partir del 18 de octubre. Lotería del Valle. Cambia tu vida. Valle Caucana de Aguas. Es la entidad gestora del Plan Departamental de Agua. Que gestiona y ejecuta proyectos integrales de agua y saneamiento básico para todos los vallecaucanos. Llevamos beneficio a zonas urbanas y rurales de los 42 municipios del departamento. Empresa Valle Caucana de Aguas. El trabajo es la fuerza que dignifica al ser humano. En este primer año de paz hemos avanzado mucho en temas laborales. Hemos llegado en el territorio a regiones que nunca habían tenido la presencia del Estado. Pero por supuesto, faltan muchas cosas por hacer. Por eso, en el 2018, desde el sector trabajo avanzaremos con empleo. Formación con pertinencia. Una economía solidaria rural fortalecida. Compensación familiar. Protección para el futuro. Y una vejez más digna. Desde el sector trabajo, les deseamos a todos... ¡Feliz Navidad! El proceso MomPaz 2017, que es una estrategia para hacer iniciativas de paz y convivencia y no violencia. El proceso MomPaz 2017, que es una estrategia para hacer iniciativas de paz y convivencia y no violencia. El positivismo y optimismo en las comunidades vulnerables consiste principalmente en llevar iniciativas de convivencia y no violencia en construcción de paz. Lo que es la recuperación del tejido social, lo que es la acción social, la conciencia pública entre las comunidades vulnerables. Nosotros hemos realizado diferentes actividades, como son, junto con el Instituto Municipal de Cultura, la Gobernación y la Alcaldía, se han elegido unas fechas donde hemos hecho unas acciones sociales, más que todo con los niños, para cambiar la mentalidad de violencia, para cambiar la mentalidad de ese flagelo que siempre los ha atacado. Ya en la segunda fase de MomPaz queremos apuntarle a lo que son adultos, en la creación de microempresas, en la creación de actividades y acciones que promuevan lo que es la no violencia y la paz. Al aire, papá. Bueno, bueno, estamos aquí en Picantes de Feria. Sí, señor. Y con el mejor de todos. Aquí tengo, ahí le presto a Óscar. Óscar, bien, ahí lo veo bien acomodado. Es el amigo nuestro que tiene el mismo gusto de las vacas, ¿no? Sí. Le fascinan los toros. Los cachos. No, 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 los cachos, ojo. Las vacas, las vacas, las vacas. Tiene el mismo gusto de un amigo suyo, se llama... ¿Cómo? Jorge Oliverio. Ah, sí, sí, sí. Pero ese sí sabe, ¿no? El hombre quiere estar detrás de bambalinas porque él dice que los que mandan... Detrás del burladero. Sí. Él sabe de ser dos pases de muletas. Detrás del burladero, sí. Sí, hace muchas chicuelinas, Verónica. Sí, sí. Muchos pases. Está atrás de bambalinas, pero sabe. Menos que estar, mijo, ¿cómo nos fue ayer? Oso, Gacela, amigos televidentes, pues nada, bien, porque se celebraron 60 años, ayer, se celebraron 60 años de la Monumental Plaza de Toros de Cañabaralejo. Qué bien. Una corrida de toros importante a la usanza de Goya. Nosotros estamos hablando, nos estamos refiriendo más o menos entre los 1500, 1600, cuando el maestro Goya, pues, retrató la corrida de toros dentro de la tauromaquia de lo que se ha retratado. Una de las obras más importantes es la obra que ha hecho el maestro Goya y por eso se dio ayer la segunda corrida de toros en la historia de los 60 años de Cali, la usanza goyesca. Excelente, el cumpleaños, entonces, de la plaza de toros de Cali. Bueno, y la asistencia, ¿qué tal? Una de las mejores del mundo, ¿no? No, espere que le voy a preguntar, me estaba hablando de la usanza de Goya. Sí, señora. Y en la usanza de Goya, en ese estilo, los toros también revolcaban a los toros como a Manzanares, ¿o no? Hombre, ayer se llevó, nos llevamos todos un susto muy fuerte, además de eso que José María Manzanares viene de una cirugía de columna, de la L5 y la L6, una cirugía que le hizo interrumpir por completo la temporada taurina europea, que los médicos decían que si no se hacía esa cirugía de urgencia, pues podía quedar cuadrapléjico. Entonces, es el primer golpe que le pega a un toro después de la cirugía. Manzanares regresó a los ruedos apenas hace 20 días atrás en Lima, Perú. Toreó en México, esta era la tercera tarde que Torea, está en este momento hospitalizado en Imbanaco, porque tiene una contusión en las costillas. Por fortuna se descarta ya alguna pérdida o malogración de la cirugía que tuvo José María Manzanares. Quiero decirle algo, yo vi cuando el toro lo levantó y no pensé que se fuera a parar. La verdad es que fue muy fuerte. Lo van a sacar y todo, pero muy valiente Manzanares, hay que reconocérselo. Un tipo valiente, bueno, la mayoría de los toreros son así, ¿no? Es que para ser torero hay que ser valiente, no para se le da un toro ahí, no es fácil. O sea, yo iba a ser torero, pero no pude con el cuerpo, no fui. Con el cuerpo, iba más bien como cuerpito de toro. Sí, sí, sí. Sí, más bien cuerpo de toro. No, imagínela que me pasó. Yo un día me fui de paseo por todo el Valle del Cauca y me fui por los lados de Cartago, por la carretera vieja, cuando decía un pueblo, toro. Y yo dije, toro, yo no sabía. Y había una señora ahí le dice, señora, ¿cuánto me falta para llegar a toro? Y me miró y me dijo, pongo unos 30 kilos. Yo dije, le falta un cacho. Le falta solo un cacho, mejor dicho. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ah, bueno, sí, no, tiene cuerpo como de torero, pero de botero. Ah, bueno, sí. Torero, eso es de botero. Yo creo que botero le inspiró en él cuando quiso dar los toros. Usted puede decir lo que quiera porque acabo de entrar al gimnasio. Sí. Llevo tres meses y he perdido 90 días. 90 días, ahí está. Pues bueno, ahí estamos viendo en pantalla la hermosísima amazona que saltó al ruedo de Cañabralejo ayer. Eh, ustedes saben que Cañabralejo pues es la única plaza de toros en donde la primera persona que entra al ruedo es una mujer montando caballos de paso fino colombiano. Ahí vemos el paseillo, paseillo a Usanza Goyesca, todos, hasta los mulilleros, los monosabios, todos iban con un traje la única que no entraba dentro de ese galardón, por decir así, de Usanza Goyesca. Era la amazona, pero miren ustedes los mulilleros. Hermoso. Ese arte, eso es arte. Sí señor, además de que en el tercer toro, en el intermedio de la corrida hubo este bonito desfile de caballos lusitanos, un carrusel portugués. Era forma de poder o manejar no solamente la fiesta brava en Cali, sino el caballo, el papel tan importante que tiene el caballo dentro de las faenas camperas, pero también dentro de lo que es la fiesta brava, lastimosamente, pues hay que decirlo este año, no hay rejoneo, pero hubo un carrusel, este carrusel que pues la verdad fue muy agradable, dos hombres de monte de alta escuela, vamos a tirarle la cuña del club campestre de Cali, allí están, y una de las amazonas, una de las amazonas que hizo representación este año, pues fue la que inauguró el día 26, es la chica que estamos viendo allí en pantallas a través de multicanal televisión. Miren lo que es la ignorancia hermano, ya le iba a decir que eran caballos andaluces. Son buenos, lo que pasa es que el caballo andaluz y el caballo lusitano son caballos que son muy muy similares, no son muy similares, quizás la diferencia es la altura. Vemos a Guillermo Valencia, el toricantano, el alternativado, el hombre que se estaba graduando como matador de toros ayer, toricantano en el instante, en ese instante, en ese instante que estamos viendo, cuando José María Manzanares le entrega... Antes de que lo... El para el toro, exacto, el para el toro con el capote, pero hay una ceremonia muy bonita que es en donde le pasa el padrino de la alternativa, como en ese caso José María Manzanares, le pasa la muleta y el estoque, bien, para que él vaya y comience entonces a torear de muleta. Pero luego en el toro, en el segundo toro, que es el toro que ya le corresponde al padrino, cuando ya se normaliza el espacio en tiempo y la dirección de Lidia, el torero nuevo, el alternativado, tiene que devolverle la muleta al matador de toros, al padrino de la alternativa, y es allí entonces cuando se dice que ya es un matador de toros. Muy buen padrino, ¿no? Sí, y el testigo, esos padrinos así son de lujo, porque estamos hablando... Si usted lo diga, mi padrino... Mi padrino, y en la foto, y además de eso, Cayetano Rivera Ordóñez, cuando vemos a Guillermo Valencia, en el sexto toro, en el toro que cerraba la corrida de ayer, corrida del maestro César Rincón, que hoy, nuevamente, estará teniendo toros, que más adelante, pues les vamos a mostrar lo que fue la entorilada hace 20 minutos de la corrida, que se va a lidiar hoy a las 4 de la tarde. Oscar, nosotros, pues, nos gusta el arte de ver los toros, pero ¿usted qué sabe? ¿Cómo se vislumbra Guillermo Valencia? Hombre, es un torero importante que este año estuvo en las ventas, el año pasado toda la oportunidad de cortarle una breja a esa plaza de toros, que es la más importante del mundo, es un torero que, obviamente, habrá que esperarle, habrá que esperarle, que fue el triunfador ayer, fue el único que saliera a hombros, cortándole al toro de su alternativa, que es, no es tan usual ver a un matador de toros, tomando la alternativa, cortarle dos orejas a su toro. Y, pues, acompañado de esas dos grandes figuras del toreo, también es un espaldarazo que se da importante. Se le augura, don Buenas Cosas, al torero Payanés, nacido en Popayán, Guillermo Valencia, hecho en la Escuela Tabrina Santiago de Cali. Excelente, hermano, excelente. Bueno, ¿y hoy qué tenemos? Para hoy tenemos un mano a mano. ¿A usted le gustan los mano a manos? Excelente, porque es que ahí es donde sacan toda la casta a los toreros. Usted, que es de Manizales, Oso, usted que ha visto a Enrique Ponce, dígame usted, hoy lo vamos a ver. Hoy vienen un mano a mano, solamente con el número uno del escalafón europeo, Andrés Rocarrey. Torero peruano, un joven torero que solamente cuenta con 22 años y lleva ya tres años de matador de toros, dos años siendo el primero del escalafón mundial. Pero no, un ascenso vertiginoso el de este muchacho. Sí, 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 total. Un ascenso vertiginoso porque por lo regular los toreos demoran unos añitos en llegar a ser, y a pudirse y a madurar, y en dos años, pues, una hazaña podríamos decir. Exacto, pero bueno, estábamos hablando ahora de José María Manzanares, veamos lo que pasó con Manzanares ayer, veamos lo que sucedió, hablábamos pues de esa voltereta tan fuerte, ese palizón que se llevó, que se llevó el torero, que pues la verdad, lo estamos esperando todos los originalistas. Puso a toda la plaza a hacer fuerza, ¿no? Sí, señor, sí, señor, ahí está José María Manzanares, entonces, ahí está el momento que devuelve los trastos, ese es el segundo toro de la tarde, cuando le regresa los trastos a Manzanares, Guillermo Valencia. Fuerte. Y ahí está, ese fue el segundo toro de la tarde. Un torero, además, mírenme el bonito vestido goyesco, un azul celeste en luto, hay que decir que este traje no tiene lentejuelas, como es el vestido del traje de luces, el vestido que normalmente se torea para torear, y fue un toro que le apretó algunas tuercas, por decir así, al torero, un toro que le pidió el carnet. Hay que decirlo que los toros en Colombia, pues son totalmente distintos a los toros españoles, tienen mucho más fijes un toro español, tiene mucha más movilidad, muchas veces tiene la forma de poder estar. Y este toro que estamos viendo allí en pantalla, que lo saluda José María Manzanares con el capote, lanceando a la Verónica, pues fue el toro que le llevó ese volteretón tan fuerte, ese percance que asustó a todo Cañavera Lejos. Me preguntaba Gaciela ahora, asistencia, más o menos tres cuartos de plaza, ayer, hasta ahora ha sido el día que más gente ha tenido la Feria Taurina de Cali en su 60 edición, y ahí está pues este torero que impregnó muchísimo, que pegó tres muletazos, tres derechazos, es decir, toreó con esa mano derecha, y fue muy, muy, muy grato, recordación en la retina, como dicen los tabrinos de hueso colorado, Donoso. Mucha clase, ¿no? Sí, señor, es un torero que tiene muchísima clase, es un torero artístico que, de verdad, le transmite muchísimo al tendido, una estética impresionante, además de que el hombre, pues, de lo feo que es, lo declararon el más guapo de España. ¿De lo feo que es? ¿De lo, del más guapo de España? Yo no quería decir eso, pero en España dicen que lo tiene cara, si no sé yo. Eso dicen, eso dicen. Pero es una figura mundial en cualquier plaza de torero donde para el club parece excelente. Otro hombre que también estuvo hoy en el ruedo, pues, Cayetano Rivera Ordóñez, hijo de ese gran maestro Francisco Rivera, Aquirri, también hermano de Francisco Rivera Ordóñez, que este año, pues, se ha retirado, pero Cayetano ha vuelto los ruedos, ahí está con ese bonito vestido. Déjeme decirle que tiene un vestido goyesco que está alrededor de un millón de dólares. No es este con el que de torero, ¿no? Es un vestido que lo diseñó Givenchy. Givenchy. Mire usted. Entonces, pues, todo lo que hay que decir, hombres importantísimos, no solamente en la esfera taurina, sino también en la esfera del jet set mundial, que están dentro del ruedo de Canaralejo, que tienen los caleños la oportunidad de verlos aquí en esta edición número 60 de la Feria de Cali, que, la verdad, no se le puede negar a cualquier feria importantísima o de primera de España. Excelente, ¿no? A mí me aterra es tan buenos toreros, hombre. Sí, señor. Pero a veces la lotería no les ayuda, ¿no? Sí, no, muchas veces no, la pólvora de los toros. La pólvora, como se dice tabrinamente, pues, no le da el toro, no le da el bagaje para poder estar allí. Lamentablemente, la corrida de ayer no era lo que se esperaba. Quizás se cumplió la edad de esa corrida de expectación, corrida de decepción, pero hoy esperamos que cambie la cosa, que cambie la moneda. Hay una moneda nuevamente del maestro César Rincón, con una corrida de toros muy bien presentada, con tres toros que están por arriba de los 500 kilos. Toros que... O sea, que si voy allá me siento en mi salsa. Algo así, sí, sí, sí. Algo así, algo así. Y que además de eso, pues, va a tener la oportunidad de ver ese mano a mano de esos dos grandes toreros, que son Enrique Ponce. Y ahí estamos viendo ya lo de la aventuridad. Mire, ¿usted qué está diciendo que está en su salsa? Hermoso ese animal. Este es uno de los ejemplares, uno de los bonitos ejemplares. Negro listón. Listón porque tiene esa veta, por decir así, castaña, todo el filo de la columna vertebral. Allí están. Pasando, son los bueyes, los bueyes que acompañan el toro, y ese bonito toro negro también. De la corrida de hoy, hay un solo castaño, un toro castaño. De resto, todos son negros. Algunos chorreados, otros listones. O sea, que tienen algunas pintas castañas. Y me gustan esos negros chorreados porque... ¿Qué ganadería está hoy? Las ventas del Espíritu Santo. La ganadería del maestro César Rincón, que ayer también lidió en Cañabaralejo. Entonces, ahí está. Esa es la invitación. La invitación es que hoy hay un gran mano a mano. Hoy hay que asistir a Cañabaralejo. Una corrida importantísima. Hay que decir que es el único mano a mano que se da. El primer mano a mano que se da entre Enrique Ponce y Andrés Rocarrey, que es el triunfador. Ayer se hizo la entrega. Le dieron el trofeo a la mejor faena en conjunto a Andrés Rocarrey. Exacto. Bueno, Oscar, muchas gracias, hermano. Un gusto estar con nosotros. ¿Saben? Con la gente que aprecia el bello arte de los toros. Sí, señor. Así mucho lo critiquen, pero esto es un arte definitivamente. Sí, así es. Bueno, vamos a comerciales. En un momento volvemos en Picantes. De Feria. Sí, señor. Acuavalle es garantía de agua pura en 33 municipios, con un recurso humano experimentado, comprometido, trabajando día a día para garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Más de 800.000 usuarios confían en nosotros. Y nosotros contamos con cada uno de ustedes. 58 años trabajando por nuestro Valle del Cauca. Acuavalle. Agua pura, pura vida. El Valle del Cauca. Gobernación del Valle del Cauca. Queremos darte ocho consejos para controlar el azúcar en la sangre y la presión arterial. Come más frutas y verduras. Prefier arroz y harinas en su forma integral. Toma más agua y jugos con su dulce natural. Modera la sal en tus alimentos. Evita el sobrepeso. Muévete. Haz alguna actividad física. No fumes y visita al médico por lo menos una vez al año. Con esto, vas a conseguir mejoras significativas en tu salud. El Valle del Cauca. Las cosas no son buenas o malas por sí solas. El problema surge a partir del mal uso que les damos. Con la tecnología nos pasa frecuentemente. Te invitamos a cuidarte, evitando estos usos inadecuados. Cuando estés con la gente que quieres, deja a un lado el celular y disfruta plenamente esos momentos. Con la Lotería del Valle, ahora lo bueno se pone mejor. Y la felicidad ahora llega con más de 10.700 millones de pesos en premios. Con un premio mayor de 4.000 millones y muchas más oportunidades de ganar. Y lo mejor de todo es que compras tu billete con los mismos 12.000 pesos. Juega nuestro nuevo plan de premios a partir del 18 de octubre. Lotería del Valle. Cambia tu vida. Valle Caucana de Aguas es la entidad gestora del Plan Departamental de Agua que gestiona y ejecuta proyectos integrales de agua y saneamiento básico para todos los vallecaucanos. Llevamos beneficio a zonas urbanas y rurales de los 42 municipios del departamento. Empresa Valle Caucana de Aguas. El trabajo es la fuerza que dignifica al ser humano. En este primer año de paz hemos avanzado mucho en temas laborales. Hemos llegado en el territorio a regiones que nunca habían tenido la presencia del Estado. Pero por supuesto, faltan muchas cosas por hacer. Por eso, en el 2018, desde el sector trabajo avanzaremos con Empleo. Formación con pertinencia. Una economía solidaria rural fortalecida. Compensación familiar. Protección para el futuro. Y una vejez más digna. Desde el sector trabajo, les deseamos a todos ¡Feliz Navidad! El proceso MomPaz 2017, que es una estrategia para hacer iniciativas de paz y convivencia y no violencia, ha sido una estrategia de positivismo y optimismo en las comunidades vulnerables. Consiste principalmente en llevar iniciativas de convivencia y no violencia en construcción de paz. Lo que es la recuperación del tejido social, lo que es la acción social, la conciencia pública entre las comunidades vulnerables. Nosotros hemos realizado diferentes actividades, como son, junto con el Instituto Municipal de Cultura, la Gobernación y la Alcaldía, se han elegido unas fechas donde hemos hecho unas acciones sociales, más que todo con los niños, para cambiar la mentalidad de violencia, para cambiar la mentalidad de ese flagelo que siempre los ha atacado. Ya en la segunda fase de MomPaz, queremos apuntarle a lo que son adultos en la creación de microempresas, en la creación de actividades y acciones que promuevan lo que es la no violencia y la paz. Hemos quedado la cuñones, eh? Bueno señores, seguimos con Picantes de Feria Como siempre Aquí con las pilas puestas Y tenemos una invitada especial, ¿oyó? Siempre aquí todos los invitados son especiales Porque tienen algún talento Tienen algo que decir, que mostrarnos Una cantante reconocida de Candelaria Miley, muy buenas tardes Buenas tardes para todos Un saludo Mi nombre artístico es Miley Rodríguez Y estamos promocionando una canción Que se llama El Hombre ¿El Hombre? ¿El Hombre que yo amo? No, El Hombre que no amo ¿Qué ritmo es Miley en esa canción? ¿Cómo? ¿Qué ritmo tiene esa canción? Es un reggaetón romántico Ah, es el que le gusta a Gacela Me encanta Que falta de tacto No, si, yo me presenté esto a la papi No, no, no Lo que pasa es que cuando uno Llega tarde Entonces, se le paga la presentación Sí Bueno, sigamos con Miley ¿Ustedes llegaron tarde? No, yo me refiero al programa Que puede estar aquí todo el día Pero no llega temprano a la escena No hizo nada Bueno, Miley ¿Cuánto tiempo cantando? Desde muy niña Desde que tengo nueve años Canto O sea, hace seis añitos Sí Por ahí no Por ahí diez Es que parece muy joven No, parece no Es muy joven No, yo pensé que tenía quince Como come años Tengo veintidós años Veintidós años Sí, yo lo veo Jovencita Y talentosa Bueno, cantan un pedazo de la canción Bueno Dice así Tus besos no sirvieron de nada Y el viento se llevó tus palabras Porque dice ser el hombre Que toda impresiona Que toda mujer Desearía estar con él Yo no creo en hombres Y no me ilusiono con nadie Nadie Wow, qué bien Este pedazo de la canción me gusta Porque yo tampoco Y me ilusiono con nadie Yo tampoco No, yo no me ilusiono con nadie Que tiene como diez hombres Sí, sí, sí Sí, pero no me ilusiono con ninguno Pero no me ilusiono con nadie Yo tampoco me ilusiono con nadie No Ah, no, sí Yo tampoco me ilusiono con ningún hombre Eso sí es cierto Vamos a la prueba de fuego Porque como yo no vivo de ilusiones Sacámosle la prueba de fuego Téngame ahí la guitarra Por favor Que todo el que pasa Por este set Es puesto a prueba Con la trova La trova es algo Que uno improvisa ¿Alguna vez has visto a trova O te explico? Sí, ella es reggaetonera Sabe que es improvisado Pues sí, ¿no? Mejor, ¿no? No, ahí nos volamos la salida Y usted después se mete al cuento ¿Vale? Y si no es capaz de terminarla Yo la termino ¿Listo? Ahí tenemos acá Una mujer muy querida Que tiene mucho talento Le damos la bienvenida Maylin, no se preocupe Que le puedo asegurar Que si usted sabe cantar Le es fácil improvisar Mire que esto es muy sencillo Aquí yo le mando un trino Y si usted no es capaz La empieza y yo la termino Déjeme en paz Que yo no sé trovar Más bien Trove usted Y me enseña a cantar Mire que si pudo hacerlo Esta muchacha preciosa Fuera de reggaetonera Trovadora talentosa Trovadora talentosa Bueno, sí, ¿eh? Tampoco le rimó Pero es verdad Bueno, bueno Ahora ¿Sabe con quién nos vamos? ¿A qué nos vamos? Cuéntame Vamos con un informe De los compañeros Que han estado en la feria En la feria joven Ah, qué bien De Cali Bueno, pero hay que despedir A Maylin Sí, claro Muchas gracias a ustedes Por el espacio Bueno, denos Contactos, contactos ¿Dónde la pueden conseguir? Pero denos redes sociales Donde la puedan conseguir Eso sí Un número telefónico O algo En las redes sociales Es Maylin Rodríguez M-A-I Y latina L Y Yuc al final Ah, bien Ok, listo Ahí está Maylin, muchas gracias Vamos con el informe Señores Y seguimos con grandes artistas En esta noche joven Desde el Teatro Libre Los Cristales Él es de la casa Multicanal Televisión Y como estamos de feria Nos teníamos que encontrar A este personaje Señor Real ¿Cómo está? Eso es así Estamos de feria Estamos aquí súper contentos Es súper sabrosos Aquí en Los Cristales Y aquí ahora contando Con la asistencia De esta gente Que está desde sus pantallas Siendo testiga De esta feria de Cali ¿Qué tal la feria de Cali? No, súper, súper Me encanta que la gente No está comiendo de lluvia Que la gente no está comiendo de nada La gente está asistiendo Está aprovechando Todos estos espacios Que le está brindando La ciudad Y que la pasen súper bien A gozársela de esta noche Ahora tenemos presentación ¿No? Sí, sí Tenemos ahora una encendidadita Vamos a prender el baile Como siempre Con esa energía que tenemos nosotros Y vamos a seguir trabajando súper bien Queremos que la gente Siga con este ambiente Y está muy sana La ciudad está muy tranquila Obviamente No nos vamos a dejar amedrentar Por esta lluvia Vamos a seguir pasándola bien Y que se ponga sabroso ¿Alguna recomendación De un sitio así De feria Que usted diga Vaya al Yo siempre recomiendo La carpa Club San Fernando ¿Usted cuál recomienda? No, no Yo digo que Yo no tendría uno Porque yo soy hincha de algo Aprovechar todos los espacios A los que puedas ir con tu familia Aprovecha la calle De la feria El alumbrado Aprovecha las tascas Aprovecha las carpas Aprovecha todo Lo importante es que salga con la familia Aprovecha De verdad Hay veces Uno dice No, pues que no hay No, des un vueltón Que hay mucha cosita para salir Des un vueltón así A tomársela fotito A tomarse un juguito Pero pasela sabroso Y además 60 años No se cumplen todos los días Entonces Bueno, hay que aprovechar 60 años A como se debe Como se debe hacer Un pedacito de lo que vamos a cantar Esta noche ¿Ahora? Bueno, vamos a cantar Bebé Si tú no me querías Ahora que ando en la mía Me está llamando Que le hace falta Todo Todo lo que le hacía Ahora le hace falta Lo van a escuchar ahora No se lo cuento El buen parcero Del Saludo Saludo para toda la gente Que está aquí en sintonía No se quiten Quédense aquí Porque lo que se viene Se pone sabroso Para todos me presentes Ay, que bueno Bien, bien Gracias papi Como siempre Como siempre mi amor Como siempre Darcy García No, no, no Por este lado Pensé que era Pero que lo hacía Es por mí No se le pasa Lo del torero De ahorita Que no tiene cara Y no sé yo Pero bueno Tenemos aquí La reina del turismo 2017 17 de Dagua Darcy García Darcy García Darcy García Sí señor Y muy importante Tenerla aquí En este set Y que nos cuente Cómo fue Todo el tiempo Que estuvo En este reinado No, la experiencia Fue súper Fue de aprendizaje Y de compartir Con las demás Candidatas Aprender un poquito De cada una Qué bien ¿Cuántos participantes? 12 candidatas 12 candidatas Al reinado del turismo Bueno Y ahora que Ya está coronada ¿Qué les toca hacer? No Pues como leen al turismo Me toca promover El turismo Al Valle del Cauca Estar ahí pendiente De lo que pasa Con el turismo Y impulsarlo Ah, muy bien Muy bien Harto sitio Y que hay donde ir Claro Es que el valle Es un paraíso Lleno de Mejor dicho De mucha belleza A mí me encanta La piña Claro La tierra de la piña De agua Pero cuéntenos La piña Acuerde que Vende cosas muy ricas De hace originario El pandeón Si señor Bueno, cuéntenos Turismo en Dagua ¿Qué hay? El Queremal Los Chorros del Carmen Bueno Cheverísimo No, es un parche Muy familiar Y disfrutar de la naturaleza Alejarse un poquito De la ciudad Hay una feria Muy importante Y muy conocida A nivel nacional Que es la feria La piña En Dagua ¿Cuándo es la feria La piña? En noviembre En noviembre Ah, bueno Entonces hay que invitar Ya está la reina Del turismo El otro año En noviembre Vamos a tomar Claro En Dagua Sí hemos estado Mira que yo He intentado llegar A las playas del Carmen Y me he perdido dos veces No Para no me coñen el GPS Yo Es que como va También acompañado Usted no va a ver Para donde Bueno Mi querida Darcy Darcy le tocó La prueba de fuego Se salvaron en el reinado Porque no participé yo No, sí Se fue declarado Fuera de concurso Sí Sí Estaba muy alto Yo les quiero presentar Hoy con toda la alegría A la reina del turismo La bella Darcy García Los hombres Darcy García Les canto con optimismo Hoy los vengo a invitar A que estén pendientes del turismo Eso Esa trova me gustó Y uno ahí se emociona Hay muchos tienen la envidia De cargarles a corona De cargarles a corona Y esto es lo que se valora Aquí todas estas mujeres Se volvieron trovadoras Es una reina muy linda Se lo puedo asegurar Y cuídese mucho, miga Que la quieran coronar Oye, muy bien Darcy Otra trova Seguimos hablando No, mejor Para trovar ella No tiene pereza Pero ella sabe Que la más linda Es Lady Vanessa Ay, mejor dicho Oye, ni andando con nosotros Cinco años Se aprendió a ser un personal Se va a ir largos Corticos Pero eso no dice Cuando estamos en otras circunstancias En otros sitios Cuando está la mando a pelar Sí Pero para que la vayan Y hoy que tenemos que ver Tan lindo Y hoy que tienes el color tan hermoso En la camisa ¿Ah? Sí No, no Es que una amiga de nosotros Ya definió cuál es este color Es que un color verde Forescente Como tirando amarillo Sí O sea, no sabemos ¿Qué color es este? Es un azul banano Bueno, Darcy ¿Qué parte del Valle del Cauca Es la que más te encanta para el turismo? No, yo estoy en un municipio Comencemos por Dagua Si hay que hacer un recorrido Comenzamos por ahí Y ahí nos vamos a otras partes del Valle Bueno Está muy bien Sentido de pertenencia Está muy bien Sí Claro que sí Ya Vamos a una nota ¿Qué es lo que está pasando en la sexagésima feria de Cali? Sí, vamos con la nota A ver qué es nuestro compañero La juventud Pero venga Pero antes de la nota Espera a Darcy Sí, claro que sí Darcy Este aparato es suyo Despidas ¡Uy! ¡Ay! Muchísimas gracias por la invitación Feliz año y Candientes del turismo Como les dije No hay problema mi amor Que con usted todo el mundo quiere ir a visitar ¿Y el cetro? ¿Y el cetro? Yo tengo la corona Y el cetro es para que la sigan La reina del turismo Darcy García Guión bajo XY Ahí está Bueno, como pueden ver Es una linda reina soltera Muy hermosa Maneja bien el micrófono Ya no lo coge Sí Pero los quiero invitar a todos A que estemos en el turismo Del Valle del Cauca Que espectacular Vamos con la nota Televisión en esta feria de Cali Y un saludo a gente de Multicanal Televisión Con mucho cariño De parte de Joel y Randy Los más sueltos del reggaetón Gracias por el cariño Siempre Ahí está Y con los señores de Joel y Randy Cerramos esta noche Karen Se pone caliente Y es rico aquí En el Teatro Libre de los Cristales El concierto joven Lo tenemos que disfrutar Por cierto Así es señores Este fue el cuarto día De la feria de Cali En sus 60 años 60 años no se cumplen Todos los días Y nosotros Les vamos a darles La mejor información Por Multicanal Televisión Sí Las redes sociales Multicanal Televisión En Facebook Y en Instagram Como arroba Multicanal Televisión No se pierdan con lo mejor De los 60 años De la feria de Cali Ahí los dejamos Con Joel y Randy En la noche joven En los 60 años De la feria de Cali Bueno señores Estamos aquí En picantes De la feria Sí señor Bueno y otro invitado especial Aquí pasan todos los artistas Claro De Cali Y a usted le fascina Eso lo vio allá Mejor dicho Aquí tenemos Un saludo para Iván de la Roca ¿No? Sí Iván de la Roca ¿Verdad que este man Pega muy duro? No sé ¿Qué fue lo que pasó? Muchísimas gracias A todos ustedes Por su invitación De verdad Un privilegio Estar acá Estoy contento Estoy feliz Yo también Iván Iván de la Roca Pero por lo que vemos La queda duro Con la Roca A su mujer ¿No? No en el momento Estoy soltero Enfocado En la música En la música En los proyectos Que estoy haciendo Componiendo Y bueno Pues todo esto Que ustedes saben Que es un proceso Claro Es un proceso Mucho trabajo Compone también Sí señor Sí señor Yo soy cantautor Y compone Y descompone Bueno Iván Igual es el tema Que estás promocionando Cuéntanos De música ¿Qué música? Primero cuéntanos La música Bueno la música Que yo amo Yo amo Yo amo la salsa Obviamente como Vencaleño Y amo muchos géneros De acá Del Pacífico Y de nuestra Colombia Sí Pero la verdad Siempre me identifiqué Mucho con la balada El bolero El rock Ese ha sido Mi estilo musical Y ha sido Pues un proceso Bien bonito En mi vida Porque Yo siento mucho Lo que Lo que canto Me gusta transmitir Transmitir vivencias A nivel personal En la parte emocional En la parte familiar Son temas Que tienen también Un subtexto Y un mensaje Positivo Para la gente Entonces El proceso mío Básicamente Estos años Ha sido como Bueno La verdad No he sido Muy conocido He estado Como componiendo Creando más que todo Y tratando De desarrollar Algo bueno Algo que Que le llegue A la gente Que esa es la meta Pues de todo De todo músico De todos los que Amamos esto Bueno Iván ¿Y cuál es el tema? Que nos trae a colación El tema que está promocionando El tema se llama Verte feliz No sé si pues Acapella Sí claro Desarróllese Papi cántelo Dice ¿Cómo dice? Veo en tus ojos Una debilidad Que apunta hacia mí El estar aquí Es para hacerte entender Que quiero estar junto a ti Quiero verte sonreír Y mirar por tus ojitos Y encontrarte en un mar Sin fin Yo sé Lo puedo lograr Sanar aquel vacío Que siento En tu corazón Papi excelente Esa canción Gracias Yo sé que la estabas cantando Con mucho sentimiento Con ese gran talento Y sé que también Me la estabas dedicando a mí Y cuando Sí yo estoy Me la estabas dedicando Y además En el final del disco Cantas y dices Que tienes un vacío Papi yo le lleno Ese vacío Mi amor Venga Pero si usted Tiene un vacío Es que salió Con un necro No puede llenar de vacío No pero realmente La canción Tiene mucho mensaje Sí muy linda Y en la música Lo que uno busca Es mensajes No Me enamoré más Claro Ah bueno Y tanto la trova Como la música Requiere sentimiento Para poder transmitir No Eso O sea hay que Vamos a transmitir aquí Sentimiento Uy cuidado Cuidado le daña A la otra mano papi Cae le daña A la otra mano El señor ahí hombre No Porque no la cuadra Para acá Eso para acá Eso Tenemos a Iván La roca Y aquí le pregunto yo Cuénteme con Cual roca Fue que usted Se jodió Yo soy Iván De la roca Improvisar No sé mucho Pero si sé que Cantando en eso Yo soy un ducho Le contestó la pregunta Si usted quería saber La roca que se estrelló Es la roca de la mujer Pero el hombre es soltero Y tiene muy buen oficio Y él se cayó Fue en la casa Y va a hacer ejercicio Bueno hombre Iván Él es Iván la roca Y hoy sale con la princesa Porque le toca Bueno Iván Redes sociales Bueno en el momento Les comento Bueno a todas A todas las personas Que me están siguiendo Por Facebook Que estoy preparando el video Se llama Verte feliz Es una balada Pues bien Algo bien romántico Habla acerca del amor Pues en muchas facetas También Y pronto Estaré subiendo el video A Youtube En el momento Tengo Bueno el audio Lo estoy compartiendo Por Facebook Y por vía Whatsapp Y las redes sociales Todavía están Estoy en ese proceso En ese momento Y tu Facebook ¿Cuál es para que la gente te siga? Mi Facebook Es Iván de la roca Y también pueden entrar a Youtube Yo canto algunos covers ahí Soy como Iván Gómez Ortega Ok Iván Gómez Ortega Bueno Y Iván de la roca Otro artista más Aquí en Picantes de Feria Vamos a otro ¿Tú tienes una iglesia? Iván ¿Tienes alguna iglesia? ¿Qué? Porque por la autopista Hay una vaina que llama Una iglesia Que llama casa sobre la roca ¿Es tuya? Es otra cosa Ah pensé Es de un tío Ah ya ya pensé Pensé Quiero de pronto Aportarles que el nombre Es algo muy simbólico para mí Porque una roca Pues significa fortaleza Fortaleza Claro Y pues a mí me ha tocado Vivir cosas un poquito Duras Entonces a pesar de eso Pues sigo con la ilusión De salir adelante Entonces que también Esto le sirva pues Claro Muy bien Eso papi Muy bien Muy bonitas palabras Y cuando quieras lo afeito papi Ay 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 Dios mío Bendito Vamos con otro informe Gracias Iván Gracias por estar aquí Iván Y vamos con los muchachos De Los informes de la feria ¡Suscríbete al canal! Señores y seguimos con más artistas Y ellos son también de la casa Ellos son los señores de los traviesos Junto a Gino Salsa Sur Señores ¿Qué tal la feria de Cali? Espectacular Excelente como siempre Corfe Cali Fajándose en su feria Y gracias a Multicanal Por esta estrellita tan maravillosa ¡Añáñá! ¿Y dónde andabas señor? Por ahí me han preguntado por usted Por ahí un poco perdido Por aquí estoy El ¡Añáñá! Oye Va sola la feria de Cali ¿Sí? ¿Cuál es el parche Que ustedes recomiendan En esta feria de Cali? Bueno el parche Que se gocen Toda la feria Y que vayan con su familia Que es lo principal parche Para que la gocen La disfruten Tuti La pasen bueno Porque Salsacho Que es lo que hay Tú lo que quieres Mi Kimpí Tenemos algo Que estamos por ahí Probando en esta feria de Cali ¿Alguna cancioncita Pegada en esta feria de Cali? Sí Gracias a Dios Viene sonando una canción Que hicimos junto a Gino Salsasur Que se llama ¿Para qué me critican? Está muy fuerte en Ecuador De número uno Y aquí en Cali También ya se está metiendo Bien fuerte Una pregunta Gino ¿Usted de aquí? No ¿Qué tal la ciudad de Santiago de Cali? Me quedo Me quedo en Cali Me quedo en Cali Ya no quiero regresar A Quito, Ecuador ¿Qué es lo que más le ha gustado De la ciudad? La amabilidad de la gente De Los Traviesos Quiero cantar esto Que yo era fan Bueno, sigo siendo fan De Los Traviesos Ahora tengo una canción Que se llama ¿Para qué me critica? En Ecuador está Número uno En casi todas las radios Esperemos que aquí en Cali Y en Colombia También se meta Vine a hacer aquí Una pequeña gira Con Los Traviesos Súper contento Súper feliz No me quiero ir Ay, vea Eso es Señores Un saludito Para toda la gente De Multicanal Televisión Y nuestros televidentes Que siempre están conectados allí Y dice Si usted no trabaja Muchas gracias Si siempre le gastan ¿Para qué me critica? Ay, ay ¿Para qué me critica? Muchas gracias A toda esa gente De Multicanal Estamos tuti tuti Oye, lo que faltó Las Traviesas Aquí adelante Porque Un poquito de la base Y dice Que esta rumba va sola Ay, va sola Ay, va sola Ay Que esta rumba va sola Ay, va sola Ay, va sola Eso es lo que hay Ay, ay, ay Las cosas que le tocan a uno Lo que le toca ver a uno Le toca ver a uno en la vida Pues tocó Sí Tocó Lejivan esa Cosas bellezas No Nos contaron Sí Nos llegó el fax El chisme Nos dijeron Sí Por TV Cable Internacional Que ayer la vieron en Telepacífico En los canales nacionales Por Multicanal En una carroza En el desfile del Cali Viejo Sí ¿Fue por la edad o por qué lo invitaron? No Me invitaron porque Este personaje Gracias a Dios El personaje de la Divancia de la Princesa Pues está siendo muy reconocido Por mis viajes con la sección Colombia Y todo Entonces me invitaron a participar Del desfile del Cali Viejo Me hicieron una carroza especialmente para mí Wow, qué bien Y quiero decirles No es porque yo fuera en esa carroza Allá Laura que estuvo conmigo Allá Laura Ríos Esteban Ah Laura fue a caseteada también No Ellos estuvieron cubriendo el evento papi Ah ya Sí Esteban Jaramillo Esteban Jaramillo Laura Ríos Estuvieron allá Y se pueden dar cuenta que Había muchas carrozas muy hermosas Sí, sí Pero no es porque yo fuera en esa carroza Pero era la más hermosa Sí Era Sí Era Mire Tenía alusión Era la más apetecida, ¿verdad? Sí La más hermosa Y la más apetecida Por supuesto por la modelo que llevaba allí Ah Sí Diga Le pedían picos Le tiraban picos Le recibían Y los hombres le pedían Y los hombres Sí Oiga No me dejan mentir mis compañeros ¿Había muchos chismos por allá o qué? Pero bastantes chismos Salve para el chismos Me pedían picos Y la carreta La La carroza La carroza La carroza Esa Alhesiva A algo que es representativo Y tradicional En el Valle del Cauca Como lo son Las macetas El dulce majar blanco El La maceta Apenas usted Sí Me imagino El algodón El algodón de azúcar Una locura eso Espectacular Una locura por supuesto Y entonces yo tiraba besos Hacía las graderías A la gente Estaba en las graderías Y los hombres Me recibían los besos Me los devolvían Que los llamara Eso me dieron muchos números De whatsapp Y todo Fue espectacular Si eso fue espectacular Ese desfile Fue muy lindo Muy hermoso Y de una vez De una vez Ayer me dijeron Que con el puerto de Dios Me invitaban Para el próximo desfile El otro año Para la feria O sea ya quedo Como personaje De esa carroza Sí ya de una vez Me hizo la invitación Muchas gracias Sí muchas gracias Aireño Aireño fue la persona Que me Lo vinculó Que me vinculó Con Corfe Cali Para eso Excelente Gracias No queda más que felicitarla Gracias Alcanza Alcanza Son los frutos De la perseverancia Que la princesa Y vamos a alcanzar Hasta Rusia Por ahora Con el poder de Dios Estaremos en el nivel de Rusia Y estamos buscando Eso Entonces Estamos en eso Realizarse Verse en la plaza roja Si allá estoy Todos los días No 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 hay necesidad Yo ya me he visualizado No hay mucho En la plaza roja Le dieron un consejo ¿Por qué? Porque es que Putin Es como jodido ¿Sí? Con este género Es jodido Sí El hombre es muy Putin Es muy Putin Sí Él es Putin Por allá Y la pone a trabajar En un lago Con puro hielo Y ahí queda usted No le creen Nadie Pero bueno No le creen Que Putin la dejé Yo ya dije Que la idea La iba a decir a Rusia Y que si no voy Pues que ve Rusia Si usted pone Muy Putin Por allá Por allá se queda Ajá Me mando hasta por usted Papi Uy Uy Bueno Ahí pueden ver El de Silvia Ayer de Cali Viejo Como todos los desfiles De la Feria de Cali Fue un éxito Pero teníamos Este personaje En representación De toda la gente Alegre de Cali Sí De la gente Que quiere salir adelante De la gente Que quiere surgir Con una personalidad Excelente Y mire Y el multicanal Todo el mundo le pide Todo el mundo le pide Que los saluden Fotos, autógrafos Bastantes Me toco que bajarme Me toco que bajarme Sí, claro Y me toco que bajarme De la carroza Porque la gente Claro Y ir hasta Las vallas La gente crea fotos Y todo eso No Fue un brinco que tiré Me tiré Me tiré Porque es que la gente Me llamaba Que una foto Y fui allá Hasta las barreras Y fui Nos tomamos fotografías Eso fue espectacular Y entonces Gracias también Al canal multicanal Por el apoyo Y también Al oso A Gacela Y a Picante de Feria Claro que sí Hay que informar A la gente Para los que no la conocen Sí La divanesa la princesa Pues se ha ido Haciendo famosa Poco a poco Por el acompañamiento Internacional A la selección Ha estado Ha estado en Argentina En el mundial de Brasil Podemos decir Que toda Latinoamérica Sí, sí, claro Sí Acompañando a la selección Sí, gracias Así es Porque la vía Le pedimos el favor De que nos la cuiden Porque es que se la han intentado Robar tres veces Sí, sí, sí Que la han robado tres veces Pero es que la devuelta La devuelta Mañana nos veremos En Picante de Feria Gacela Sí, señor Como diría Mickey Mouse Todo el mundo Pa' su house Esperamos que hoy No caiga mucha agua Porque ayer Que estuvimos por un lado De Menga Habían arroyos, ¿no? ¿Cómo que por un lado? Ah, sí Es que por un lado Por Menga Estaba arroyoando Ojo pues Estuvimos por el lado De Granada Estuvimos por el lado De la 66 Estuvimos por el lado De Menga Hasta la policía Nos puso a soplar No, pero de todas maneras La parte donde sí La policía Nos puso a soplar Ah, sí, también O sea, que no se pongan a tomar Y a manejar Porque se puede Hay mucho control Nos puso ayer Dos controles de la policía Y en uno Estrenaron un aparato conmigo El señor dijo Sople aquí Y soplamos Soplo y casi daña Aparato con el pulmón Salimos bien Pero les aconsejamos Que esta 60ª feria De Cali Se la gocen Entregando las llaves Nada de No hay que mezclar No hay que mezclar alcohol Con gasolina No es bueno No señor Yo por lo menos Ya dejé de beber No volví a beber en el carro Yo bebo en el andén Después me subí No, mentira No se puede beber Entreguen las llaves Un abrazo especial Y nos vemos mañana En Picantes de Feria Chao 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 Señores Y nos encontramos En el Teatro Libre Los Cristales En el Concierto Joven Karen La feria no para Los 60 años De la Feria de Cali No se cumplen todos los días Y estamos aquí Disfrutando el Concierto Joven Así es Para todos los jóvenes Que vengan y disfruten Porque hoy va a estar buenísimo Y ahí Casanova está atrás Se metió Casanova Señores Los dejamos con estas imágenes Desde el Teatro Libre Los Cristales En los 60 años De la Feria de Cali Señores Y seguimos con más artistas En esta noche joven Los señores Ya han estado Por la Casa de Multicanal Televisión Ellos son Casanova Se metió Señores ¿Cómo van caballeros? Muy contentos En esta Feria Número 60 Bueno Para mí es un honor Ya que no soy caleño Vengo desde Ismina, Chocó Y es un honor Representar mi tierra Y sobre todo a Cali Donde sí nace La integración Casanova Y hoy estamos felices 60 no se cumplen todos los días Así que ahí que estamos celebrando Señorita ¿Cómo está? Perdida No la había visto hace rato Bueno sí Bueno sí Yo creo que me dejan en casita Siempre me dejan en casita Pero bueno Feliz de estar aquí Yo sí soy caleña Caleña Más caleña que el pan de bono Y no disfrutándonos de esta Feria de Cali ¿Qué tenemos para esta Feria? Bueno ya estos días que quedan Bueno nuestro nuevo éxito Que nada va para que tu felicidad Que es una canción que es de luz y esperanza Con ese ritmo contagioso Que es la fusión de banda norteña Música popular Y salsa caleña Una locura total O sea más atrevido que me resbala Y bueno seguimos gozando la Feria de Cali Acabamos de estar en el concierto joven El 30 cerramos con un evento especial también Y bueno estamos para el feliz año nuevo Que ya se aproxima ¿Cuál es el parche que usted recomienda En esta Feria de Cali? Bueno yo creo que este concierto joven Está de lo mejor Y bueno hay muchos conciertos privados Que también están programados Y tienen muy buenos artistas Como los alceros Entonces seguimos Esperemos que la gente Venga y arrime aquí a Los Cristales Para que vea el concierto joven Un pedacito de esa canción Que todo mundo canta Cuando vea Casanova Ya en que le duela Voy a seguir viviendo Mi vida como me da la gana Me resbala No importa un bledo Que hable guerra ante mí Ellos son Casanova Estuvieron aquí en Multicanal Televisión En la Feria en sus 60 años Acuavalle es garantía de agua pura En 33 municipios Con un recurso humano Experimentado Comprometido Trabajando día a día Para garantizar su bienestar Y el desarrollo De los municipios Vallecaucanos Más de 800 mil usuarios Confían en nosotros Y nosotros Contamos con cada uno De ustedes 58 años Trabajando por nuestro Valle del Cauca Acuavalle Agua pura Pura vida Gobernación del Valle del Cauca Queremos darte 8 consejos Para controlar el azúcar en la sangre Y la presión arterial Come más frutas y verduras Prefiere arroz y harinas En su forma integral Toma más agua Y jugos con su dulce natural Modera la sal en tus alimentos Evita el sobrepeso Muévete Haz alguna actividad física No fumes Y visita al médico Por lo menos una vez al año Con esto Vas a conseguir Mejoras significativas En tu salud El Valle del Cauca Las cosas no son buenas O malas Por sí solas El problema surge A partir del mal uso Que les damos Con la tecnología Nos pasa frecuentemente Te invitamos a cuidarte Evitando estos usos inadecuados Cuando estés con la gente que quieres Deja a un lado el celular Y disfruta plenamente esos momentos Con la lotería del Valle Ahora lo bueno se pone mejor Y la felicidad Ahora llega con más de 10.700 millones de pesos en premios Con un premio mayor de 4.000 millones Y muchas más oportunidades de ganar Y lo mejor de todo Es que compras tu billete Con los mismos 12.000 pesos Juega nuestro nuevo plan de premios A partir del 18 de octubre Lotería del Valle Cambia tu vida Valle Caucana de Aguas Es la entidad gestora Del plan departamental de agua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!